Nadie nos toca los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero cómo puedes pensar, nena, que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta Es mi adicción La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina La magia y la fantasía, el pueblo es la alegría Pero cómo puedes pensar, nena, que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta Es mi adicción Lo que pasa es que el fútbol, nena, que yo no te quiero a vos El equipo está por salir La hecha está loca Regoleando los tramos al viento Es un sentimiento Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero cómo puedes pensar, nena, que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta Es mi adicción Un nuevo aire Llegó al distrito La voz de todos La escuchás acá 89.3 FM La Voz FM La Voz Desde este momento Y durante 60 minutos La mejor información del fútbol local y zonal La escuchás acá Abrazo de Gol Ahora sí, arrancamos Muy, pero muy buenas noches ¿Cómo están todos? Arrancamos esto que es El debate De lo que ha dejado el fin de semana Con una nueva fecha del fútbol Del torneo local Tenemos Vencedores y vencidos Tenemos de todo La presencia del cubano Fernández Que no pudo estar el viernes pasado En la previa Lo tenemos para hablar del mundo De gimnasia Y para hablar del mundo del fútbol En general Lo tenemos Al goleador del torneo pasado El Gonzalo Fur Que está presionado ahora Por Amoroso Un pibe que ha aparecido delantero Muy interesante Vamos a hacer el periodismo El periodismo mete púa Y le mete presión a los jugadores Hay que meterlo a Amoroso ahora Bueno, pero sin más prólogo Lo presento a mi compañero Gervasio Caputo Felicitaciones, ganó estudiantes Fin de semana completo Fin de semana completo Viste, está censurado ahí Sí, sí Tienen acá en el rincón Pero no importa La verdad que Bueno, un fin de semana muy lindo Lástima que se suspendió el partido De Villa Díaz Vélez Y Villa del Parque el sábado Después fuimos a Cancha del Valle Donde vimos un lindo espectáculo Yo creo que fue un tiempo para cada uno Pero después lo vamos a ir analizando Muy bien A su derecha frente mío Está A su izquierda frente mí Está Héctor Mario Pettisilva El hombre local El hombre que sigue la campaña del mini Hinche del Ministerio Completo el fin de semana con ustedes Sí, la verdad que sí Bueno, de todo Buenas noches a los invitados A la audiencia Y bueno, sí Un partido áspero, duro Tuvo Ministerio Conte un rival gimnasia Lo único que no se desordenó No perdí la calma Y bueno Un poco de suerte Nos llevamos los tres puntos Los tres puntos Bueno Quiero mandarle un saludo para usted De parte de Se ríe Porque ya sabe No, no tengo ni idea Que va a saludar El juez de línea Y árbitro de la liga Vómero Que le mande un saludo Bueno, muchísimas gracias Que se acuerde de él Dice, no sé No entiendo por qué Bueno, muchísimas gracias Yo soy hincha de Matadero Ah, de Matadero De Matadero Igual que el Indio Quevedo Ah Sí, exactamente De Matadero Y soy hincha de Defensa y Justicia Que no jugamos Tengo un partido pendiente con Quilme Voy a empezar por la derecha Hablando de puntos Que no aparecen cubanos Lo vimos jugar muy bien a gimnasia El otro día jugaron muy bien Contra Huracán Que lo sorprendió Con tres contras Con los goles de Martín Y, corregime Los dos hermanos Que juegan en Huracán Pero no encuentran el gol Le falta eso nomás Un equipo Que por suerte Todavía no ha entrado En ese caos De amarillas, rojas Y que lo podés Seguir manteniendo Para poder seguir trabajando En pos de conseguir el objetivo Que me imagino Que está muy cerquita Sí, qué tal Buenas noches Bueno, gracias por la invitación Sí, creo que De los tres partidos Que jugamos El último este Con el Ministerio Que el equipo encontró Orden Y por ahí no cometimos Tantos errores en Defensa Hace tres partidos Que venimos buscando Lo que son centrales Porque con la lesión De Leo Pérez Realmente se nos estaba complicando Bueno, ahora Ayer le tocó jugar Aparte pierden poderío abajo Y a la hora de ir a atacar también Sí, igual Con Huracán Por ahí Cometimos algunos errores infantiles Que nos costaron Dos partidos Y a veces te cuesta Porque vos haces goles Pero si te hacen Los goles enseguida Eso te lleva a jugar por ahí Arriesgar un poco más Pero creo que ayer Fue un partido Disputado Se jugó O sea Sin regalar nada Pero hubo muy buena intención De los dos equipos Creo que nosotros Habíamos planteado Un equipo Que era Cortar el circuito Entre Lo que era Pancho Suero Y Huguito Iragüen Lo logramos Ir a también atacarlo Por eso teníamos Tres delanteros Y bueno Fue un partido parejo Que después bueno El golazo Que hizo Que hizo Ramos Nosotros ahí Que teníamos muchos problemas Por ahí Que lo hicimos bien Lo que era la pelota parada Porque el ministerio Tiene muchos jugadores Altos Nosotros no tenemos Jugadores altos Pero la verdad Que los chicos Trabajaron bien Nos dejaron cabecear Y bueno Y sobre el final Tuvimos la oportunidad Por ahí De empatarlo Que por ahí Te maté un poco Pero bueno Te digo que Si bien uno necesita ganar Y ir sumando puntos En confianza Los jugadores Fíjate Tengo todos los días Casi 50 chicos Para trabajar O sea No es que porque pierden Se va a poner Ni nada Van a entrenar No la aflojan Y yo creo que Por la actitud Que tuvieron ayer Y cuando bueno No sé si decir suerte Porque a veces La suerte también La necesitas Como pasó ayer En el penal Pero con la actitud Que tiene Y las ganas Que le ponen A la hora De entrenar Y como vos decimos Corregido mucho eso Del tema de hacerse echar Los jugadores Prácticamente Por ahí tengo a uno Que por ahí todavía Me cuesta un poquito Para que estén tranquilos Que se dediquen a jugar Nada más Que es lo que saben Y nada Creo que Vamos a salir de esto Y van a salir ellos Sobre todas las cosas ¿Vos sabés que me parece Que es el temperamento De un equipo típico Que aún mantiene Esa cosa del potrero Porque ellos viven Cuando al fútbol Los conozco mucho Los chicos Y están continuamente No es como los chicos No sé De ministerio Bueno, de deportivo Que se juntan A jugar A entrenar Pero ellos están continuamente En su vida En el fútbol Y tienen esa cosa Más de Quizás de competencia Esa adrenalina Un plus de adrenalina He visto En los equipos De cubanos Fernández Lo vi el otro día Con Turacán Que nos tocó relatar Les gusta mucho Jugar con los Lateralizarios O sea Abrir la cancha No entrar en el embudo Que me parece Que pecaran El año pasado En encerrarse mucho Porque lo veo Al Pupi Abrirse del centro Hacia la izquierda O cuando se cambia De punta Valquín Jugando el 5 También le gusta Ir mucho por la banda Morales Ataca continuamente Por la banda Se me escapa Se me escapa alguno Pero siempre Tratando de buscar Por afuera Y haciendo el trabajo Sucio Héctor Estuarte Que a donde Sacó el cuerpo Me hace acordar Al Pampa Había Hay un estilo De juego así A donde sacó el cuerpo Te la mandó guardar Literalmente Tiene el arco Entre ceja y ceja Lo ves así Lo armás así Al equipo O se van armando Se van ayornando Eso de esa manera Ayer por ejemplo Jugamos 4-3-3 Cambiamos Nosotros veníamos jugando 4-4-2 Ayer jugamos 4-3-3 Y la idea era Que de los 3 volantes Que teníamos Se cerraran Cuando perdíamos la pelota Y que en este caso Era Arias y Valquín Retrocedieran un poquito Para tomar Ahí a los volantes Que iban a jugar Y lo hicimos bien Lo hicimos bien Y tratar de ser rápidos Tanto con Arias O con Valquín Que jugaba por izquierda Y también teníamos La subida a Celesuera La subida de Navarro Creo que lo que nos está faltando Que lo venimos trabajando Que nos faltó el año pasado Que Gimnasia Es un equipo Que te recuperaba la pelota Que también muchas cosas Lo hacemos por la velocidad Que tienen Y por la estatura Que tenemos No es un equipo Yo por ejemplo Hablaba la otra vez Cuando fuimos a jugar Con Esportivo El año pasado Estaba Gonzalo Era la primera vez Que yo iba a la cancha Esportivo Y que salía a atacarlo O sea No fui He ido con otros equipos mejores Con Newberry O sea Mejores en el sentido De con otra categoría De jugadores Por ahí Con jugadores más Hechos Que se yo Con Newberry Con Rivadavia Y íbamos a esperar A ver que sea Esportivo Que Esportivo tenía un buen equipo Con Gimnasia lo fuimos a atacar Y terminamos uno El primer tiempo Porque era un equipo Que no te podés meter atrás Porque no tengo gente alta Nos pasó con Newberry En Newberry Que iba morando un a cero El partido totalmente dominado Nos tiraron dos centros Nos hicieron dos goles Y bueno Lo que te decía antes Que lo que nos está faltando Por ahí Es la tenencia de pelota Que es lo que estoy tratando De trabajar ¿No es cierto? Nosotros recuperamos la pelota ¿Es el trabajo que hacía Jonathan Starling Por ejemplo? De tener un poquito mala pelota De manejar Y por ahí el Toto Sí Ya con más experiencia Porque nosotros por ahí Recuperamos la pelota En el área nuestra Y atacamos La recuperamos en tres cuartos Atacamos La recuperamos en la mitad De la cancha Y atacamos Y a veces no le das tiempo A que los defensores Se acomoden Y atacaran el equipo largo Es por la característica De los goles que tenemos Jugadores rápidos Que es lo que traté Estamos trabajando en la semana Y de a poquito va saliendo Yo mirá Del partido con Huracán Y el partido con La Dulce Que el primer tiempo con La Dulce Lo dominamos Íbamos ganando un a cero Tuvimos cinco minutos De distracción Que nos hicieron dos goles Y bueno Después cuesta como todo ¿No? De visitante El partido Contra Huracán Era un partido Que lo podías haber ganado Cualquiera Por dos o tres goles De diferencia Daba esa sensación Desde arriba Viste que desde arriba Se ve de otra manera Y cada ataque Decíamos con Gervasio Nos mirábamos Y digo Que partidazo Nos imaginábamos La gente era hermoso Hermoso Para ustedes bueno No sufre Pero nosotros Lo disfrutamos Uno también Yo te digo Que cuando dirijo Trato de disfrutar Lo que hago No trato de estar Si bien trato de darle Tranquilidad a los jugadores No protestar No lo referí Ni nada Porque Si vos de la línea Gritás Los jugadores que están Adentro a mil Uno está tranquilo Tiene que tratar De la procesión Va por dentro Diría Pero por ejemplo Con Huracán Dormimos En dos jugadas En el tiro libre Que sabemos Que el primero Mira la pelota Y el segundo Arma la barrera Estaban todos mirando Al arquero Nos jugaron rápido Después un gol Que pateamos Rebotó Por ahí nos está faltando Ese plug Que precisás De suerte Que la pelota Cuando pega en el palo Que va a tu barco Vaya afuera Y cuando va al otro Que entre Pero bueno Hablando de plug Cubano Hablas de los ligeritos Te gusta jugar Porque vos también Juegas una oposición igual Tenés un jugador Como Gaspar Arias Como lo viniste trabajando Durante el verano La pretemporada Psicológicamente Porque hay que recuperarse Del golpe que tuvo La cantidad de tiempo parado Que tuvo No solo para recuperarse Sino pensando Que por ahí Perdía el riñón Nosotros lo seguimos Muy de cerquita Hasta que se le dieron El alta Y se lesionó El mejor Gaspar Arias Porque era Intratable Ustedes Bueno Lo sufrieron Con Esportivo También lo sufrieron Ustedes Y lo vimos Que de a ratos Cuando ganan Confianza Otra vez vuelve a ser El Gaspar De Arias De antes ¿Cómo lo va trabajando? Sí, mirá Gaspar volvió Hace Te digo Es medio rápido Lo del Él tuvo Con ese problema Y prácticamente Hasta hace 30 días No hizo nada Le dieron el alta Vino Empezó a entrenar Y bueno Él empezó a entrenar El martes El domingo Quería jugar O sea No es que Iba a querer esperar El domingo Ya quería jugar Así que hicimos Un trabajo Con el profe Y ya el partido Que fuimos a jugar Con la Dulce Te imaginás Si quería jugar Lo amistoso Contra la Dulce Así que decidimos Esperar Porque le iban a hacer Un estudio más Y bueno Pero Él Yo creo que De a poquito O sea No tiene Pretemporada hecha Por ahí tiene Esos momentos De altibasco Que por ahí Yo me doy cuenta Que él se ahoga Como que Se queda sin pierna Pero es un jugador Muy importante Para nosotros Ayer por ejemplo Jugó bien Tuvo a la defensa En un momento Él Le bordó Ganó un montón De fútbol Cerquita del área Y después Miedo De golpearse No tiene Él juega O sea Yo lo veía Fue Chocaba O sea Por ahí Él debe pensar De no golpearse En el momento Pero o sea Después Cuando vos estás jugando Ya te olvidás de todo Claro Él no No se guarda nada Yo creo que los jugadores El otro día Por ejemplo El ministerio de gimnasia Ayer Para el que fue al partido Se tiene que haber ido contento Porque hubo un partido Que se jugó Al límite Por decir de alguna manera Pero no hubo malintenciones Hubo discusiones Como la hay en cualquiera Pero Con dos equipos Que propusieron Ganar el partido El ministerio Por ahí teniendo Un poquito mala pelota Con jugadores Como hablábamos Con Dirau Con Suero Con Vera Con la subida El chico que estaba Con el número 11 No me acuerdo Pero Bueno Y bueno El gimnasia Tratando de hacerlo rápido Pero en ningún momento Metiéndose atrás Ni especulando Nada Si no tratando de De jugar Por eso yo digo Que salió un buen partido Que Bueno Tal vez el empate Hubiera sido Lo mejor Pero bueno Yo creo que También a veces Yo me decía Me fui tranquilo Por lo que hizo el equipo Porque encontramos Un 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 juego Que por ahí No lo tuvimos Con Huracán Y con La Dulce Que cometimos errores Que estuvimos distraídos Con el ministerio Estuvimos atentos Hubo un gulazo de ramos Pero después también Me fui un poco enojado Con los árbitros Porque realmente Fueron los que para mí Por ahí Nos perjudicaron Nos perjudicaron directamente Con la presión de Estuarte Justo eso te quería preguntar Yo no vi ¿Vos crees que ahí Cambia el partido? Si Por supuesto Si porque yo cuando Nosotros estamos jugando Contra el delantero Cuando hicimos el gol Que no me acuerdo Cuántos minutos iban Aguantaría Cinco Diez minutos más Yo tenía volante Tenía a Zayete Tenía a Balquín Para ocupar un poco Más la mitad de la cancha Y aparte El equipo ahí El ministerio Se iba perdiendo Seguramente iba a salir a buscar Se iba a desproteger un poquito Y ahí hubiera Podía aprovechar La velocidad De área Y Como hay bueno Y después lo que cobra el penal El línea Que yo Me parece barro Que los líneas se comprometan Pero yo justo Lo charlaba con Gonzalo De algunos partidos Y los líneas No se comprometen nunca Con el partido Hay veces que Vos ves en el área Que te pegan Que O hay una patada Fuerte No se comprometen Y ahí el árbitro Estaba a cinco metros El jugador Que le pega Que yo la verdad Que si te digo Que no le pegó en la mano No sé Porque estaba El jugador dice que no Que estaba con las manos Así pegadas No estaba con las manos Separadas Pero Y el línea Me cobró el penal Él salió corriendo Para cosas Entonces digo Que viste Me parece barro Que se comprometan Pero que lo hagan Que lo hagan todos Y que lo hagan siempre No que lo hagan Cuando ellos Te llevo un poquito A la expulsión De Estuarte Muchos en la cancha Decían que había sido infantil Por protestar Por festejarle el gol A la tribuna Visitante Se trabaja en la parte Psicológica del jugador En tratar de decir Bueno Mirá lo que te pasó Tratá de no repetirlo Porque sabemos Que son chicos Que por ahí Sienten el fútbol De otra manera Que lo agarran Con mucho más entusiasmo Y salir a gritar el gol A justo También le hace el gol Donde está la tribuna visitante Pero salir a gritarlo Como lo gritó Y después seguir Con esa euforia Le jugó en contra Porque te encontraste Con un árbitro Que te echó Más allá que Estaba bien O esté mal Porque le damos La derecha al árbitro Porque él estaba Ahí en la cancha Y nosotros No estábamos Pero ¿Se trabaja En la parte psicológica Del jugador Para que no cometa Esos errores? Sí, yo creo que Te tiene que pasar Como todo Ya pasó una vez Ya Puedo hablar con los chicos Y le poné el ejemplo este Que a nosotros Nos costó el partido Porque En ese momento Y más con lo que significa Estuerte para Para el equipo Lo echó con una roja directa Seguramente van a ser dos fechas Creo que Sí, vos después lo hablás Muchas cosas Se habla Se entiende Pero a veces Los chicos se dan cuenta Cuando les pasa ¿No es cierto? Como esto que le pasó A Estuarte Igual que eso Cuando hacen un gol Y se sacan la camiseta No, yo no entiendo Yo jugué He hecho goles Gracias, yo he hecho muchos goles Los que estamos No, pero Y no me sacaba la camiseta Empezaba la camiseta Por ahí Que se yo Pero no No me sacaba la camiseta Yo creo que ahora Los jugadores sacan la camiseta A veces tienen amarilla Y se olvidan Sacan la camiseta Y los echan Ha pasado Muchas veces Le preguntamos a Gonzalo Buenas noches Gonzalo Vos salís de goleador Del año pasado ¿Cuántas veces te echaron? Por festejar No, por festejar Ninguna ¿Cómo lo ves eso? En los tiempos de Cuba No se podía sacar la camiseta Salían todos rogando Sí, me decían Si, yo no me iba a sacar la camiseta No le iba a mostrar la panza a nadie Te cuesta ponerla Después de un quilombo No, cada uno lo vive Como le sale en el momento Yo por mi parte Prefiero gritarlo O hacer cualquier otra cosa Y no sacarme la camiseta Cada uno se carga como puede Y por ahí eso te sale adentro Y no lo pensaba Pero por eso Yo creo que le debe haber pasado eso Más que por ahí Si el partido estaba medio caliente Y le gritan cosas afuera A veces Quiera o no Te dejás llevar Y capaz que se quiso descargar Y se pasó Gonzalo ¿Cómo se Le gritan cosas afuera Y por ahí el jugador ¿Cómo hace el jugador Para tratar de Sacarse eso de la cabeza? ¿Se puede? Porque yo veo Que a muchos jugadores le pasa O que le contestan a la tribuna Y que vos sabés Que en frío Si lo estás haciendo a propósito Porque te están buscando Te están tratando De sacar el partido Pero muchos jugadores Caen en eso Si Lo ideal sería No caer en eso Porque de último En la cancha Te pueden gritar Cualquier cosa Y puede ser verdad Como no Pero Te la van a seguir gritando Igual Muchas veces el jugador Al estar con las pulsaciones altas No te pasa de largo Y por ahí te enroscá Que no tendría que pasar Y Te termina perjudicando Lo mejor de eso Es no darle bola Y tratar de concentrarte En lo que tenés que hacer vos Porque si no Te vas del partido También le damos la bienvenida A Mariano Chaire Marianito ¿Vos cómo viste el partido? ¿Crees que con la expulsión De Estuarte Se le abrió el juego A Ministerio? ¿Qué tal? Buenas noches Yo creo que Que si Ellos tenían Tenían tres delanteros Gaspar estaba muy rápido Lo conocemos Sabemos que es rápido El negro Estuarte La verdad que Es un fenómeno Porque como dicen ustedes Se da vuelta Y no sabés cómo hace Te amaga Y te la manda a guardar Y así fue Le quedó una La mandó a guardar Y después con la salida de él Yo creo que Quizás pudimos pasar Un poquito más Los laterales Basabe se soltó Un poquito más Porque ellos Se echaron un poquito Más para atrás Y creo que Que nos favoreció En ese sentido De que El equipo se abrió Un poco más O sea Entró La Mara Deguer Miguelito Irohuen Que entró muy bien La Mara entró bien Y Leo Ramos Entró bien Y creo que Después con el juego De La Mara Miguel abriendo la cancha Cuando ya los volantes Estaban más sueltitos Creo que por ahí Se abrió el partido Y nos favoreció Obviamente La expulsión De negro Estuarte ¿Crees que iba a ser Un partido complicado De entrada ¿Cómo lo estudió Miguel López Al partido? ¿Qué fue lo que les dijo Antes de salir al campo de juego? No, no Sabía que era una final más Sabemos que ir a jugar A cancha de gimnasia Es difícil Los jugadores de gimnasia Son de correr Meter, meter Meter y meten La gente de afuera También de gimnasia Alienta mucho Y sabíamos que era difícil Planteó un partido Sabemos que Pancho Sueiro Es un buen jugador Buen pie Teníamos Huguito Un jugador de jerarquía Que juega mucho Muy rápido Darío Pé Otro jugador Un jugador muy bueno Sabíamos que la salida Estaba por Hugo Donde nos quedaba una Un contragolpe Lo que sea Sabíamos que podríamos Lograr eso Creo que en el primer tiempo No se dio mucho No jugamos muy bien Pero después En el segundo tiempo Se abrió un poquito más Y como te digo El medio empezó a jugar Un poquito más Los volantes se abrieron más Los laterales Se abrieron un poquito más Y ahí encontramos El juego después Teniendo en cuenta El partido que le ganaron El domingo pasado A Independiente De Lobería ¿Crees que mejoraron Para esta fecha Con gimnasia O que el nivel Del equipo decayó? Porque jugaron Un muy buen primer tiempo Contra Independiente De Lobería Y sobre el final Pudo descontar Independiente Pero la verdad Que jugaron Mucho mejor Me parece Sí, sí, sí Quizás es como decís Pero también sabemos Que ir a jugar A la cancha de gimnasia Como te digo Era muy difícil Sabemos que el ministerio Que está jugando No es el mejor Pero sabemos que podemos Podemos dar muchísimo más Como te digo Tenemos jugadores De muy buen pie Tenemos jugadores afuera Por ejemplo Lo tenés al Chiqui Que le faltan partidos Lo tenés al Mejo Que justamente viene También de una lesión Lo tenés a Volado El otro día Yo me ponía a ver El partido de reserva Y eran todos jugadores de primera Que jugaron el año pasado López Prieto Betanzo Tomás Betanzo Volado Que también viene Tobal Yo calculo De que No se jugó bien Pero sabemos Que el ministerio Puede jugar mucho más O sea Confiamos en el equipo Que tenemos Pero Creo que Podemos jugar Mucho mejor todavía A mí me pareció Frente a Independiente Lo vería Lo vería Por ejemplo Que Se cuidaron mucho De la presencia De Landucci La única que tuvo Landucci Clara Es un goleador letal Hizo un paso al costado Para ir a buscar Esa peló Ese centro Que le echó Gijena Ese centro Que viene abriéndose Lejos del arquero Y le pegó Un cabezazo Que parecía Que lo veía Lo fusiló Con la cabeza Y creo que No marcarlo A Landucci Continuamente O No Cortarle La subida A Gijena Bueno Gijena se liberó Mucho cuando entró Kitty Martínez Kitty Martínez Le cambió el partido La cara Independiente Lo vería Impresionante Haciendo Esas subidas Continuas Con el ritmo Que nos tiene acostumbrados Y lo liberó Gijena Y ahí fue Cuando pudieron Encontrarse Los dos El enganche Que hacía las veces De enganche Y Gijena Y Landucci Que ya no tenía Que retroceder Tanto Bueno Creo que Defensor Es apegado De eso Y se Comió Tres goles De Landucci Pero Volviendo A la posición Tuya Por ejemplo ¿Cómo te sentís? Yo lo hablaba Mirá Justo con otro Es compañero De ustedes Con el perrito Guerrero Le digo Sabés que lo veo Bien en el misterio Pero veo que le falta La ubicación Correcta Por ejemplo A Suero Porque por ahí Se chocan Con Marianito Es como que Vos antes tenías Otro protagonismo Porque vos Eras el perro De la mitad De la cancha Y lo tenías A Davico Que le hacía Las veces Que subía El trabajo sucio Y ahora están Como un poquito Más emparejado Con Panchito ¿Puede ser? Sí Es como voy a decir Quizás Como te digo El equipo Todavía se va Se está armando No nos conocemos Nunca jugué con él Pero creo que Poco a poco Vamos a ir mejorando Yo El año pasado Quizás Como decís vos Quizás Con el mejor Me entiendo Porque jugué Hace muchos años Eso es una gran verdad Pero después Confío Estoy plenamente Convencido Que vamos a mejorar También con Con los volantes Como Huguito Huguito es un Un chico que Te sabés entender A lo largo de la corta Es un fenómeno Huguito Huguito para mí Es así Después también está Pablito Larrea Te paro un segundito ahí Cubano ¿Dónde lo ponés vos A Hugo Virahuen? Porque estamos viendo Otro Hugo Que no es el de Villa del Parque No es el de los comienzos Tampoco Y tiene ahora Ahora está Claro No es el de Esportivo tampoco Está en una Está como de puntero Solo allá Esperando a ver Qué pasa Lo que no puedo hacer Definir Epego Se encarga él De hacerlo Ustedes lo sienten Así también Porque es extraño Verlo El otro día hablamos También con Gervasio ¿A dónde irá a jugar Hugo? Porque lo vimos en Villa En Esportivo ¿Dónde los pondríamos Por ejemplo Yo lo tuve en Rivadavia Y jugaba como Volante por izquierda Pero bueno Está hablando hace En 2012 2013 creo que fue Por ahí Hoy como se juega No sé Habría que trabajarlo Pero podía hacer un doble 5 Con el 5 Lo que se adelanta Un poco más Podría jugar tranquilamente Con él O sea ¿Te extrañó verlo Tan adelantado? No, no Nosotros sabíamos Que el circuito de ellos Podría ser bueno Con Echaire Con Suero Esvera Y Hugo Era el que teníamos que cortar Por eso tanto Los dos Starly Se juntaban con Martínez Para cortar ahí Y bajamos los dos Delanteros nuestros A tratar de cortarle el juego Que ellos tenían En mitad de la cancha Que lo logramos Por un momento No lo dejamos Prácticamente Hugo Creo que tuvo un par de jugadas Que se alcanzó a defender Que entregó la pelota Porque sabemos que Hugo Cuando queda de frente Te pone la pelota En el que quiere Y por eso Si los delanteros Se movían Como tienen delanteros Con pego Que tienen experiencia Podía ser peligroso Fue lo que tratamos De hacer nosotros ¿Para cómo peligroso Está con la cabeza? Ha hecho un montón No, y bueno Por ejemplo El único jugador Que tenía marca Que yo conocía El primero que En la semana Que tenía marca Era Hugo Que ya iba con Cerezuela Teníamos marcado a Hugo Que es el que más cabecea Es chiquito Pero cabecea Vos tenés una ventaja Bueno Porque vos Conocés Los jugadores Que estuvieron ya En el final de su carrera Los referentes Que han quedado Y Cosa que no tiene Miguel López Por ejemplo Se tienen que acostumbrar Los técnicos Que vuelven A la nueva generación A las nuevas caras No a los tuyos Sino a los contrarios Porque no tenés ni idea De cómo jugar Ahí sí que tenés que hacer Un trabajo bilardista De ir a ver cada partido Es como Estar mirando videos Imaginariamente ¿No? Es medio complicado Sí, igual yo creo que Miguel por ahí No ha estado Ligado al fútbol En lo que La dirección técnica Pero yo En la cancha de ministerio Lo encontraba todos los domingos Que yo iba a ir al ministerio Jugaba con gimnasia El año pasado Y cuando podía Va mucho a la cancha O sea, él también Debe conocer los jugadores Y siempre te da una ventaja Conocerlos Saber cómo juegan A veces Parece una pavada Pero uno por ahí Puede cambiar La forma de trabajar ¿No? De esperar cada partido Por ahí te toca jugar Con el esportivo Viste que tiene un montón De jugadores Bueno, entonces Sabiendo cómo juegan A quién tenés que marcar O qué hacen en la pelota parada Porque vos la pelota parada Hacés 4 o 5 jugadas Pero no es que la cambiás Todos los fines de semana Podés cambiar una Pero no podés cambiar las 5 No es que va a tirar Al primer palo Y a la otra semana La va a tirar toda el segundo Porque ellos también Se acostumbran Y la pelota parada Tenés que trabajar todos los días Porque hasta el día Entra el partido Y el día de la charla La tenés que explicar Para que se acuerde ¿Qué hace Miguel López Cuando le dicen Hay un corno Y lo patea a Estuarte? ¿Cómo, cómo? Hace un corno Y lo patea a Estuarte Porque Héctor te sorprende Y metió un gol Olímpico el otro día Y no es el primero Como digamos Que no es el primero Que es difícil Cuando tenés un jugador Que te patea Ponerle el primer palo Es impredecible Es impredecible Es capaz que lo ponen El primer palo Y se le atina a la cabeza A Leo Pérez Que es uno de los más altos Y te complica todo el partido Me imagino que para el técnico Es ser un problemita también Miguel es de trabajar mucho La pelota parada Sin embargo Creo que lo que más Está trabajando Y nos está rindiendo mucho Es la pelota parada O sea, como te digo Tenemos Un buen pateador Como es Pancho Pablo Larrea Y creo que Por ahí vamos a andar Vamos a andar muy bien También a la hora De convertir Porque como también decís Hay buenos cabeceos Está Lucero Que es un animal de arriba Es un animal Méndez Afife Huguito Como decís Es chiquitito Pero no sabés cómo hace Pero salta Y cabecea Y cabecea bien Y esa parte Se está trabajando mucho También de nuestro lado Yo me río Yo me río por los mensajes Que llegan Porque acá todos Siguen siendo jugadores Por ejemplo Acá me mandan un mensaje Y se preguntó A la de cubanos Si se acuerda De un gol de tiro libre Que hizo a Del Valle Antes de su retiro Yo sí me acuerdo Dice saludo a la mesa Con la camiseta de ministerio Lo hiciste A Del Valle Me acuerdo de uno Que le hice En la cancha de ministerio A Cebolla Al arquero ¿Cómo se llama? A Cebolla Morales A Cebolla Morales Pero no sé si Tajaría en Del Valle Me parece que Tajaría en Independientes Al Cayetano Tajaba Independientes de San Cayetano Con Del Valle Tenías en cancha de ministerio Que yo estaba contento Cuando después me enteré Quién se lo había hecho Yo no estaba tan contento Si me lo he cargado Porque Cebolla Siempre se acuerda Bueno por acá Nos dicen también Con respecto a partido de ustedes Hice muy mal el arbitraje Se dejaron pegar mucho Gonzalo dice Una bestia Dice Josué López Nahuel Peralta dice Fur no se saca la camiseta Porque pesa 540 kilos De cuáles Acá salen así Daniela la tercera dice Sacá el termo de ahí Lo sacamos Claro ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno los mensajes Se me están borrando Lo vamos a ir comentando A medida que vayan llegando Los mensajitos Que manda la gente A través del Facebook Muchísima gente Enganchada Es más de 600 personas Mirando este programa Así que pónganse lindo muchachos Ahora sí Gonzalo ¿Cómo lo viste a Esportivo? Para mí fue un tiempo Y un tiempo ¿Vos cómo lo viste? Sí Yo lo vi muy bien Lo vi bastante intenso Que cosa que por ahí Nos estaba costando un poco Que con la entrada de Blas Eso Por ahí suma Porque Es chiquito Y no para de correr Y es molesto Y es un jugador Que juega así Y así tuve el premio del gol También peleándola Como la peleó Y haciendo el gol Yo creo que Esportivo Jugó a lo que tenía que jugar Con Del Valle Que es un buen equipo Que todavía no Por ahí no arrancó Le costó arrancar Y jugó a eso Teniendo los dos rapiditos Que pusimos arriba Para los centrales de ellos Que por ahí son Dos jugadores fuertes Y no tan rápidos Y los laterales Al ir Quedaron medio mano a mano Contra los dos delanteros De eso Y Nico En velocidad te mata Y en mano a mano te mata Y Blas también Son dos jugadores muy picantes Yo lo vi Lo vi muy bien Esportivo Y también vi Que por ahí empezamos A ligar un poquito Las que no veníamos ligando En los partidos pasados Porque fueron los dos primeros goles También que fueron buscados En la jugada Fueron dos bloopers Porque uno De rebote Quiere sacar a Ficina Le pega en la cara A Nico Y se le mete por encima A Lactal Y después se choca Ficina con Lactal Y le queda servida A Nico Para poner el segundo ¿Te sorprendió Del Valle? ¿Creíste que iba a ser Más duro de entrada? ¿O te sorprendió Esportivo Que jugó muy bien la pelota Y que manejó los tiempos? Sí Por eso te digo Yo creo que Del Valle tiene Grande nombre Y buen equipo Porque si vos Te ponés a mirar Línea por línea Tiene dos laterales Que viajan como locos Tiene un buen arquero Tiene a Santiago Vázquez En el medio A Austin Gómez también Tiene un equipo completo Y bueno Por ahí Todavía Le costó un poquito arrancar Pero yo creo Que Esportivo Hizo un buen partido Tanto Víctor Borraci En la mitad de la cancha Y todos Sobre todo corriendo Un buen partido De Fer Trujillo El 3 El pibe Que jugó el otro día Que para mí Fue fundamental Que todos corran Y que todos recuperen ¿Cómo ves la zona Que les ha tocado? Para mí Hasta ahora Lo que nosotros vemos Tanto zona A Como zona B Es que no tenés Un candidato Más allá Que Villa Viene ganando los 3 Que por ahí Rivadavia Bueno cayó ahora Con Independiente San Galletano Que Independiente Se sacó la cabeza El Argentino 6 Se puso a pensar En el torneo local Pero ¿Cómo lo ves vos? Sí, para mí Yo siempre le digo al chico Que este va a ser El torneo más parejo De los que he visto Porque hay mucho equipo Candidato Tanto en la zona B Como en la zona A Sí, puede ser Villa Le tocó ganar Los 3 partidos Pero no lo podés Yo creo No lo podés ver Como candidato Hoy en día Porque por ejemplo Con nosotros Le tocó llegar una B Hacerme un gol Y nosotros le llegamos 10 veces Y no le pudimos hacer un gol Pero después Para mí va a estar parejo Y va a estar Cualquier equipo Puede llegar a clasificar ¿Crees que se va A despejar En este intersonal Que faltan poquitas fechas Para que arranque? ¿Que ahí se va a notar La diferencia? Y para mí El intersonal es clave Tanto para los equipos De la B Como de la A El año pasado Nos tocó ganar todos Y fue lo que nos terminó Dando la clasificación Porque en la segunda ronda Solamente ganamos Un solo partido A Matadero Y después Mucho empate Y un par de derrotas Pero gracias A sacar todos los puntos Del intersonal Pudimos clasificar Y sacarle un punto arriba Y meternos entre los 3 Cubano Te hago la pregunta a vos No vienen consiguiendo puntos El intersonal ¿Crees que los va a ayudar A levantar Y a acomodarse De vuelta en el torneo? Sí, yo creo que El intersonal Como dice Gonzalo Son puntos Que deben tener que ganar Porque no se vuelven a jugar ¿No es cierto? De un partido Y bueno Me ha pasado Otros años lo mismo Y sí Creo que Que tenemos que empezar A sumar ahora ¿No? Tratar de achicar Un poquito La diferencia Con los equipos Y después bueno Cuando estén el intersonal Tratar de ganar nosotros Y que no ganen Los equipos Que están arriba Pero bueno Yo creo que Tenemos que empezar Ganando en la zona nuestra Para poder Enfrentar a los equipos De la zona A Que por ahí No digo que Porque si vos mirás La zona A Y la A y la B Hay los equipos Tenés Matadero Ministerio Ello Huracán Equipo bueno Pero bueno Tenemos que empezar A tratar de sumar En nuestra zona Para llegar bien A la intersonal ¿Quién crees Que es el cuco De la zona B? ¿Hay un cuco? Y como se ha dado Ahora El campeonato Yo creo que Que el Ministerio Por ahí Yo de los equipos Que me ha tocado enfrentar Me parece que el Ministerio Es el El que mejor Que mejor jugó Y recién hablamos Que de la pelota parada Y la pelota parada Hoy por hoy Marca la diferencia Y marca una diferencia Que trabaja la pelota parada Y tiene buenos cabeceadores Y sobre todo Tenés gente Que ejecuta bien La jugada Que la va a tirar Realmente Donde tiene que ir Y si tenés gente Que cabecea Te define los partidos El cubano Mirá Chicos Hay alguien Hubo dos novelas Una fue la de Leana Abdala Que iba a Del Valle Que iba a Reba Y otra novela Bueno Que no fue novela Sino que nos sorprendió La presencia Y grata Para nuestro fútbol Usted creo que Lo sufrieron Fernando Sosa El santiagueño Que vino a jugar A nuestra liga Al Deportivo La Dulce Lo tenemos ahí Lo vamos a saludar Le vamos a dar La bienvenida oficial De parte nuestra A la liga Buenas noches Fernando Hola Buenas noches Que tal Como le va Bueno Como andas amigo Luego de este Traspié Del fin de semana Si Aquí un poco Dolido Pero bueno Tranquilo Sabemos que Tenemos Un buen equipo Yo creo que Este Está Está Pensando ahora En el próximo rival Yo creo que Estamos trabajando Estaban trabajando Para ver lo que se viene ahora Pero Nada Tranquilo Yo creo que Este Hay Hay equipo Para luchar Este campeonato Para la pelea ¿Con qué fútbol Te encontraste En Necochea? Yo creo que Con uno Este Es fuerte Yo creo que Esta liga Es muy fuerte Sería Visto en lo físico No es Creo lo veo Que no por ahí No es tanto Pero si En En lo En lo otro Es fuerte Yo creo Pero Nada Este Tranquilo Me gusta Yo creo que Es un lindo Campeonato Sano Como se dice Este Pero bueno Vamos a ir Conociendo cada vez más Partido tras partido Creo ¿No? Fernando ¿Qué liga estabas jugando Vos? ¿A qué nivel? ¿Estabas jugando Federal? Sí Estaba jugando Federal C Este Con equipo De ahí De mi ciudad Que ahora Pasó a jugar La final Y va a jugar Con Central Argentino También de Santiago Así que Nada Este Me ha tocado Venir en En la zona Ya En las últimas Son Ya Parte de Clasificada Ya Parte de Cuarto de Final Pero bueno Nada Contento Yo creo Que Hoy estoy Bien aquí También Yo creo Que los chicos Son buenas Personas Y me han decidido De lo mejor Yo creo Que Este Por ahí Si aguantaba Un poquito Yo creo Que Iba a ser mejor Para mi carrera Yo creo Que llegar a otra Final Más Iba a ser Algo muy importante Más En un torneo Federal Pero bueno Tranquilo Yo creo Que aquí Vengo También A aportar Lo mío A que Este club Esté En donde Esté Porque Se lo merece Yo creo Que la gente Que trabaja Aquí Es muy buena Contanos Un poquito Bien De qué Te gusta jugar Donde Te parás En la cancha Sí Yo creo Que Ahora Venía jugando Últimamente Estos últimos Dos años Venía jugando Este De casilero De ocho O por el costado Izquierdo Venía jugando Así que Pero nada No tengo problema Yo me adapto En la zona Esca Zona de enganche También libre O delantero También no tengo problema Pero últimamente Venía más cómodo En la parte Por afuera Muy bien ¿Cómo te sentís En la Dulce? ¿Cómo te tratan ahí? ¿Cómo te ha Rechornaste el grupo? Sí No Yo creo que No me lo esperaba Porque me ha tocado Estar en En muchos grupos En varios vestuarios Y El ejercimiento De los muchachos Desde el primer día Ha sido muy lindo Yo creo que El técnico El técnico también Tiene mucho que ver Porque Yo creo que Si Él no hubiera Hecho lo que hizo Que Que yo estuviera aquí Yo creo que No iba a ser Pero bueno Contento Feliz De estar aquí En este grupo Con esta gente Buena Creo que Los dirigentes También que están Son muy buenas personas Y nada Disfrutando Como decía la otra vez Porque está Mi hermano aquí Y hace muchos años Que no lo veía Y hoy estoy con ellos Y bueno Es un Es un empujón más Para mí Creo yo En esta casera que tengo Porque La vengo peleando Solo Yo creo que Tenía a mis hermanos Lejos Y bueno Estaba en Santiago Con mi familia Sería con mis hijos Mi señora Y mi madre Pero Nada Tranquilo Contento Hoy feliz Estoy disfrutando aquí Pero bueno Este Por ahí un poco Dolido Por el fin de semana Que a mí No me gusta perder Y bueno Tenemos la oportunidad De quedar puntero Pero Estamos tranquilos Que estoy De quien empieza Fernando Me contaron Que viniste a visitar Tu familia Se armó un picadito Te sumaste Después te dijeron Mañana entramos Si tenés pantalón corto Algo vení Y después te encontraste Con un amistoso Frente del valle Y ya A buscar el fichaje Sí Sí Eso sí Es verdad Sí Sí Juntamos Con mi hermano Que yo creo que Mi hermano El más grande Marcelo Estaba Estaba prendido En esto Yo creo que no era Solo eso No era solo Un picadito Yo creo que Estaban planeados Ya De jugar aquí Porque él Es amigo De los dirigentes Está metido Y bueno Me habían preparado Pero bueno No me arrepiento Yo creo que Estoy feliz Estoy bien aquí Tranquilo Con los muchachos Como te decía Así que Nada Vamos a tratar De pelear Y tratar de aportar Lo mío Como lo vengo haciendo En los otros clubes Nada Pelear Y seguir entrenando A fur Bueno Fernando Mi compañero Gervasio Te va a hacer una pregunta Buenas noches Gervasio Te saluda ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido Con Huracán? ¿Partido durísimo? Sí Sí Muy dur Yo creo que Desde el primer minuto Ellos Buscaban otra cosa No solo Venir a Buscar los tres puntos Si no se buscaban Otra cosa Porque en ningún momento Han puesto La flecha Como se dice Para ganarnos Así que Nada Ha sido un partido Muy duro Después Muy trabado Como se dice Con las piernas Pero bueno Nada Es lindo Yo creo que Es lo que estamos haciendo Y por el camino Que vamos Vamos a llegar lejos Pero nada Nosotros No podemos hacer El trabajo Que venimos haciendo Por ahí Algunas desconcentraciones Nos ha llevado Que nos equivoquemos Por ahí En la zona De definición También Pero Tranquilo Tranquilo Vamos a tratar Que esta semana Se trabaje bien Para el próximo rival El próximo rival Que les toca Es ministerio ¿Ya Les han comentado Algo Los ministerios? Sí 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 Los chicos saben Que es un partido Duro Y Lo están trabajando Ahora en la semana Para tratar De que De visitante Estamos haciendo Un buen Un buen trabajo Como se dice Y vamos a tratar De que Esos tres puntos Vengan a la dulce Yo creo que No va a ser fácil Todos los equipos Tienen material Para Para jugar el campeonato Y para hacer Un buen torneo Como se dice Pero Nada La dulce También está Para la pelea Se armó un buen equipo Y vamos a tratar De traer Esos tres puntos ¿No? Y ahora Tienen la tribuna Esa que va a ser Una fuerza Bárbara Sí 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 Así Nada Contento Como te decía César Vamos a tratar De que Que esto De que El deportivo Esté en los primeros puestos Y Porque se lo merece ¿No? Yo creo El esfuerzo que hace La dirigencia Los jugadores De aquí Del club Que hoy Están jugando La mayoría De aquí Del pueblo ¿No? Yo creo que Eso es algo muy lindo También Están muy Muy metidos ¿No? Yo creo que Están disfrutando También De que estén La mayoría De los chicos Ahí a punto De sumarse Tranquilo Tratar de trabajar Para Para seguir mejorando Bueno Fernando Te dejamos descansar Sabemos que Hace un ratito Te bajaste De las máquinas De trabajar Así que Te mandamos Un abrazo enorme Y ya vamos a estar Nuevamente en contacto Sí Sí Me termino De elaborar Bueno Ahora estamos aquí Terminando de entrenar También Así que Nada Agradecerle a ustedes Ya De estar ahí En cada cancha Y bueno Al disfrutarlo Yo creo que Es un fútbol Muy lindo Se está Se está armando Y bueno Voy a tratar De adaptarme Lo más rápido posible Por ahí En algunas cosas Algunas cositas Que tiene aquí La liga Pero bueno Tranquilo Y tratar De aportarles Al equipo Lo mejor De menos Abrazo enorme Fernando Bueno Muchas gracias Hasta luego Nos estamos viendo Ahí está Fernando Sosa Uno de los jugadores Que ha sorprendido En la liga De Parabén Qué lindo Cuando aparecen Estos jugadores Para nuestra liga Tengo un montón De mensajes Acabó Un saludo De Kevin Droga Saludo a la mesa Y en especial A mi amigo goleador Dice Gonzalo Furr Héctor Mario Correa Dice Mandarle saludos Al cubano Que el sábado Me pegó Una linda patada Por los gemelos Ahora me lo explica eso Es un jugador Y muy buen jugador Dice Y un gran DT Buen programa Dice ¿Qué pasó? Está debilidoso Está debilidoso Acá te hacen un problema Porque acá dicen Qué grande el programa Dice La bocha del rojo La quiero Y la vas a tener que sortear Ya te digo Pero es de Iker Es de Iker Acá terminás Otro carrilero más Tenemos acá El Pocho Lo tenemos al Pocho Este Un fenómeno El Pocho Cerezuela ¿Qué mesa? Dice Felicitaciones A Mariano por el triunfo Al cubano Un tipo leal Dice Adentro de la cancha Maranito también Y del 9 Vení a hablar Un fenómeno Quedó bien con todos Acá me siguen preguntando Por el tiro libre tuyo Antes de tu retiro Sin alí Le mandamos un saludo enorme El Galgo Morales Dice El tanque furio Un animal Juan Fernández Te lo conozco Dice Grande viejo Qué fenómeno El Galgo Morales Dice Cartu Mando un saludo grande Ahí Sacá el termo Otra vez me dicen Vamos a sacar el termo De acá Bueno Los mensajitos que vienen A la gente que nos está mirando A través del Facebook En vivo ¿Cómo se imaginan? Ustedes recién arranca Todos hablaban De Independiente Y de Pero antes de ir a ustedes Le voy a preguntar al cubano Porque vos los conoces bien A los jugadores ¿Te sorprende este presente Negativo de Newberry? Y le faltan muchos jugadores No vi la formación De ayer Pero bueno De lo que fue Newberry El año pasado Por lo que contamos nosotros Spend El mismo Enzo Díaz Bueno que también jugó Algunos partidos Creo que Pero sí Me sorprende por ahí Porque tenía buena cuarta Newberry ¿No? Yo creo que por ahí Se estarán conociendo Están trabajando con Mario Que nuevos técnicos Seguramente Van a salir adelante Porque son Tienen mucha actitud Para Mucho Mucha actitud Para ¿Cómo es? Para ir a entrenar Para trabajar Tiene mucho sentido La pertenencia De lo que Newberry Como equipo Ellos O sea Juegan desde La escuelita Y sé que Material tienen Para salir Y algunos jugadores Han quedado de experiencia Así que Creo que lo van a sacar adelante Y sabemos Que ir a jugar a la obrería No es fácil Hay una realidad Le falta El colegador Martín Ledesma Que todavía no termina De adaptarse Juego el otro día Y salió lesionado Y lesionado también Está Contreras Y con molestia Está Ascona Que son El eje de eso Seguramente Los dos Gutiérrez Que juegan muy bien Ese Mazán Pero sí Van a salir Porque tienen Y la cuarta De Newberry Era muy buena también Seguramente Los primeros partidos Viste De cuarta a primera Que te cuesta Pero Cuando agarren confianza Se van a hacer fuertes Seguramente Gonzalo ¿Qué le estaba faltando A Esportivo Para dar ese Ese puntapié Para poder sumarle a tres? Porque no lo podían Lograr de ninguna manera Y uno habla Un equipo Post argentino Siempre Más cuando mantiene Casi toda la base Tiende al menos físicamente Y sabiendo que trabaja Con el profe Casaprima De sacar ese plus Que en lo físico Sabemos que te lo puede sacar Por una cuestión lógica Natural Por más que vos Pongas lo mejor Y por más que Entrenés Cuando están entrenados A un escaloncito más Aunque sea En base a las pretemporadas Etcétera Etcétera Pero ¿Qué pensás Que le faltó Esportivo Para dar ese puntapié? Sí Por ahí Lo que nos faltó Es eso que vos decís Sacarnos un poco De la cabeza El argentino Que para nosotros Fue un golpe Bastante duro Porque Viendo partido Por partido Creo que no nos habíamos Superado por ninguno De los equipos De la zona Por ahí El partido más flojo Que tuvimos Fue con Independiente El día de la lluvia Pero fue un partido Estaba a favor Y se encargó Nada más De manejar los tiempos Y con eso Nos ganó Eso para mí Nos influyó Un poquito De sacarnos De la cabeza Eso También Lo de no parar De entrenar Pero bueno Nos faltaba Meter el primer triunfo Como para Poner otra vez La cabeza En el torneo Y ya te digo Un poquito De la cuota de suerte Que todo el equipo Tiene que tener ¿Cómo están trabajando Con el profe? Lo vamos a tener El viernes Al profe ¿Cómo vienen trabajando? Al mismo nivel Del argentino Sí, sí Con el profe Siempre mantuvimos ¿Lo tuviste en estación La profe? Sí, lo tuve en estación La profe Sí, bien Un fenomeno El viaja Para allá Muy motivador Entre todas las cosas Sí, sí Aparte un tipo Que sabe Que se va mejorando Día a día Aparte maneja Los tiempos perfectos Cuando se juega Se juega Y cuando se entrena Se entrena Y puede pasar De una sonrisa A un reto Paternal casi De un tirón de oreja Sí, sí Yo creo que Lo hace muy bien Lo que hace Por él Trabajó Donde trabajó Y Hoy en día Yo creo que está muy bien En el esportivo Él se encarga De ir a San Cayetano Entrenar a los chicos Que están allá Y bueno A la noche Entrenamos nosotros Acá con él Gonzalo ¿Les viene bien Esto de venir jugando De hace rato O por ahí Físicamente Te complica un poquito? Porque por ahí Venís cansado también Por todo el trajiente El argentino C Sí, yo creo que un poco También eso Nos jugó en contra Un poco cansado No sé si tanto En lo físico Si no más En la cabeza Te juega en contra Inconscientemente Más que nada Pero por eso te digo Que nos vino bien La primera victoria Como para meternos Otra vez en el campeonato Y saber que Que si nosotros Mantenemos un buen nivel Podemos estar peleando Otra vez Muy bien Vamos a ir a la pausa Rápido Después la presentación De nuestros auspiciantes Y te voy a dejar Una pregunta A vos cubano Que sos muy observador Entre los chicos De la división De la cesta Seguramente Entrenarán todos juntos Con la reserva Otras divisiones Que has visto De los otros equipos Vos mirás Y te hago la inversa Porque siempre dicen Los chicos tienen un referente No sé Yo quiero jugar Como el cubano El técnico Alguna vez dice Este está jugando Como jugaba yo Primero sí Después de la pausa ¿Dale? Mientras calentamos el agua 89.3 FM La Voz Seis años El debate Y la previa De abrazo de gol Están auspiciados Por las siguientes Firmas comerciales Transporte Alegre Servicio Diario Necochea La Plata Buenos Aires Rosario Mudanzas A todo el país Calle 47 1927 Teléfono 2262 4223 10 Seguros Provincia Sebastián Lievana Asesor Seguros Contragranizo Seguros Personales Seguros Para el automotor Seguros Provincia Sebastián Lievana Asesor Ken Ken Restó Un lugar distinto Restó Parrilla Salón de eventos Rivera Entre 25 y 27 Reservas Reservas Al 2262 62 48 81 2262 57 41 75 Ken Ken Restó Guatre Acompañando al deporte Siempre Ate 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 Motos Ate Motos Todas las marcas La mejor financiación Diagonal San Martín 1232 Ate Motos Panadería Los Amigos Facturas Facturas Masas finas Y los mejores postres Hacé tu pedido en tortas para eventos En 65 Esquina 24 Panadería Los Amigos Autoservicio Luli En Avenida 75 Entre 52 y 54 Autoservicio Luli Fiambres Comestibles Artículos de limpieza Las mejores marcas Y mucho más Autoservicio Luli 75 Entre 52 Y 54 Abierto Hasta las 2 De la mañana Agencia 06 Loto Pro De Quiñela Quini 6 Todas las raspaditas Toda la suerte La encontrás En Agencia 06 Avenida 79 Entre 2 Y 4 Agencia 06 Fabián Escufi Recepción Y entrega De cereales Control De embarque 519 Número 1443 Celular 2262 40 87 53 Fabián Escufi 21 horas 5 minutos Está transmitiendo FM La Voz Desde Quequén Provincia de Buenos Aires Para todo el distrito Medano Blanco Termas del Campo Un paraíso termal en Necochea Disfruta del spa Gastronomía Y recreación para niños Abierto De viernes a domingos Y feriados De 10 a 17 horas Más información En MedanoBlanco.com Nequén Sociedad Anónima Estivajes Cargas Logística portuaria Alquiler de espacio Para almacenamiento Palas cargadoras Una empresa con historia Quequenses al servicio De la comunidad Calle 505 Número 1542 Teléfono 450391 Quequén Salud Hogar 24 El consultorio en tu casa Las 24 horas Visitas médicas a domicilio Emergencias médicas Enfermería en gabinete Salud Hogar 24 El nuevo servicio De Usina Salud Usina Salud Beneficios fijos En traslados en ambulancia Servicio de cepelio Bonificaciones Usina Salud Comunicate 425715 O 421887 Usinasalud.com.ar 7 millones y medio De toneladas operadas Por primera vez En la historia La reactivación Del sector agroexportador Potenció el movimiento De mercaderías En Puerto Quequén El trabajo conjunto Del consorcio de gestión Encabezado por su presidente Doctor Arturo Rojas Junto a la comunidad portuaria Y autoridades provinciales Y nacionales Logró un puerto previsible Eficiente y competitivo Para afrontar La creciente demanda Del comercio internacional Un puerto dragado Un puerto dragado Con responsabilidad Y constancia Sosteniendo el calado Óptimo En el canal de acceso Y los muelles de carga Con la mejora De los accesos Náuticos y viales Aportando previsibilidad Al mercado De las exportaciones Optimizando los costos Operativos Y perfeccionando Los procesos logísticos Asegurando el servicio De remolque 24 horas Y de las terminales 18 horas diarias Cuestionando obras De infraestructura Que aporten fluidez Al movimiento De mercaderías Récord de operaciones En Puerto Quequén Puerto Quequén Donde comienza el mundo Fin Espacio publicitario 89.3 1, 2, 3 Let's go FM La Voz 6 años Muy bien Continuamos Continuamos En esto que es El debate De lo que ha dejado El fin de semana Lo más lindo que queda Lo que queda acá Grabándose Post Off De récord Hacia el aire No Pero el que está siguiendo La televisión por Facebook Debe estar Disfrutando De este corte De una manera impresionante Uno que sumó De a 3 De local Justamente Frente a Ñure Fue El equipo de estación Los saludamos A Nacho Vázquez Hola Nacho Nacho Iglesias Nacho Vázquez Yo me fico Con Nachito Vázquez ¿Cómo estás Nacho? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches Para vos Para la mesa Y para la audiencia Bueno Se pudo sumar De a 3 en casa Nachito Contanos un poquito Cómo fue Ese triunfo Sí Sí Era necesario Sobre todo Las cosas Sumar de a 3 Y segundo Tratar de mejorar Un poco La imagen No porque hubiésemos Hubiéramos jugado mal El último partido Creo que la mejor producción De estaciones del año Hasta ayer había sido En la derrota En San Cayetano Hicimos un muy buen partido Este Estuvimos muy cerca De empatarlo Tuvimos la pelota Ya pasó el segundo tiempo Pero bueno Dice que acá Manda los resultados Y bueno Se nos escapó al final Y lo de ayer Nada Un partido durísimo Por el rival Porque si bien Newberry Vino con Tino Viesmado Es Newberry Tiene una forma De jugar Muy particular Es un equipo Que va para adelante Que presiona muy bien Que tenía A la base De ese tipo De jugadores De presión Y de marca Como Wally Como Mazán Como Omar Y el estado De la cancha Le hice un partido Muy trabado Lo pudimos sacar adelante Jugamos un primer tiempo Malo Nos costó muchísimo Ir a ganar Pero bueno Tuvimos un cambio De altitud En el entretiempo Salimos muy bien Agarraron la pelota Por ahí Los que la tienen que agarrar Tuvimos unos 20 25 primeros minutos Muy buenos Hicimos la diferencia Podría haber sido mayor Y después bueno Entre el empuje De Newberry Que nos replegamos Y nos replegamos bien Porque tampoco está mal Lo pudimos sacar adelante Nacho Te saluda Gervasio ¿Qué tal? Buenas noches Hola Gervasio ¿Cómo andas? Bien, bien Lo que yo noto Hasta este momento De estación Es que por ahí Con este partido Como jugaron Como se les dio el resultado Que se les abrió el arco Como vos bien decías Van a empezar a ser Más regulares Porque tuvieron Una caída con Villa del Parque Se recuperaron Con Independiente De San Cayetano Que más allá De que por ahí Independiente Venía de quedar Eliminado del Argentino C Son jugadores Que están a la altura De cualquiera Y después cayeron Nuevamente con Esportivo Sí Yo creo que va a ser Muy difícil La zona A Y que precisamente Van a ser protagonistas Los que logren Regularidad Realmente Es muy pareja Y eso es lo que hace Que vos tengas Una buena tarde Y que estés Prodijo Y que Te ajustes detalle Y te lleves Tres puntos Y te vuelvo a repetir Nosotros cuando fuimos A San Cayetano Hicimos un partido Más que aceptable Pero en pequeña Allá son equipos Que te hacen la diferencia Porque es muy buen nivel Porque está parejo ¿Qué más quisiéramos Que encontrar la regularidad? Ahora vamos a Del Valle A tratar de sumar De a tres Y encontrarla Pero fijate Los nombres de Del Valle Y el contrapunto La cantidad de puntos Que tiene Tiene un solo punto Y a nivel nombre Quizás Es uno del equipo Que mejor se armó O más fuerte Por supuesto Que la apreciación Es buena A Cervasio Y que hay que tratar De encontrar la regularidad Pero es complicado Es difícil Te queda Del Valle Rivadavia Y Villa Díaz Vélez Están esperando Que termine rápido Esta zona Para empezar Los intersonales ¿Crees que en los intersonales Estación va a hacer Más diferencia? No Estamos esperando El partido del sábado Sinceramente Me parece que Es una liga Y es un torneo Donde en 15 días Cambian las cosas Claro En una semana Cambian las cosas Por expulsado Por lesiones Por trabajo O por lo que sea Entonces Sabemos lo que Lo que es Para darte un ejemplo Hoy un equipo Como Ministerio Que creo que es El primer cruce Internacional Que aparte es el clásico Pero no se sabe Que va a ser Dentro de tres semanas Y hablando también De la paridad Que hay en la zona A Sinceramente Pensamos en el próximo partido En del Valle Y sabemos también Que Los intersonales Van a ser durísimos No solo para nosotros Sino para nosotros Nacho ¿Qué fue lo que más Te gustó de esta acción A pesar de que Bueno Consiguieron los dos goles Que se les abrió el arco Y que volvieron los tres puntos Hubo un cambio de actitud En la semana Que los motivó A decir Bueno Tenemos que despegar De esa irregularidad Y empezar a ser más parejos Mirá Lograr que un equipo Estar tomando esta acción Es modificar un primer Muy mal partido Con Villa del Parque A nivel defensivo En su momento Lo pudimos mejorar Contra Independiente Y también con Uri Y también con Esportivo Armando una línea De cinco jugadores Dos laterales Y tres marcadores centrales Eso nos dio mucha más comodidad En el fondo Y a partir de ahí Saber que Manteniendo el equilibrio En la mitad de la cancha Y manteniendo el orden defensivo Y trabajando mucho En ese aspecto Tanto Perita Pérez Como Lucas Pérez Como Martín Abaco El Cabeza García Robles Todos se pueden hacer Un gol en cualquier momento Entonces Estamos por ese camino Estamos laburando Muchísimo defensivamente Tratando de encontrar Un equilibrio Entre Entre los volantes Y Y la línea De tres Que se transforma En línea de cinco Cuando defendemos Y estamos en eso Ayer Trabajaron muy bien Hicieron un gran partido En los centrales Tanto Rosembro Como Mugali Hice un gran partido Al arquero Y a partir de ahí De construir desde atrás Para adelante De encontrar la irregularidad Por ahí En la fase defensiva Sabemos que Que arriba Si estamos fino Podemos hacer daño Muy bien Bueno Nachito Te mandamos un saludo enorme Gracias por estos minutos Ya te vamos a tener Acá en el piso también Y bueno Tenés una semanita Más tranquila Para trabajar esta Sí, sí Por supuesto De todas maneras La verdad que A nivel institución En estación Siempre trabajé tranquilo Así que muchas gracias Para todos Saludos a la mesa Saludos a toda la banda Ahí, eh A los cuardanadas A Rosenbach A todos Chicos de la casa Un abrazo enorme Ahí estaba Nacho Iglesias Técnico de estación Que obtuvo Tres puntos Frente Al siempre duro Jorge Nubre Que todavía no apareció Pero cuando aparece El año pasado También la corrió de atrás Este El año pasado Es verdad Arrancó de atrás Es Nubre Guarda con Nubre Y Nubre llegó a la final Nuevamente Bueno, acá te están armando El equipo cubano Acá dice Lástima la próxima fecha Vuelve el toto Y falta Héctor Ya te están armando El equipo Por otro lado Dice Corrijo al cubano Le sacaron amarilla Y cuando entran Lo echan por los gestos ¿De dónde? Ah, Héctor Sí No, no Le sacó roja derecha No, no Roja derecha Lo sacó amarilla Lo mandó afuera Ponese la camiseta Sí Ah, no Corrijo al cubano Corrijo al cubano Ahí está Corrijo al cubano Lo sacaron afuera Sin sacarle amarilla Se puso la camiseta Cuando fue a entrar Le sacó la roja Muy bien Cubano un genio Aguante el lobo Dice por acá Hola Leo Dice saludo a todos los hinchas Del lobo Y a los dos mejores Del lobo El toto y Héctor Así que Wow Rodrigo Beltrán Dice Grande Gonza Un abrazo Saludos Muy buena la transmisión Aguante Esportivo Arriba Gonza Campeón 2016 Dice Flor de Cero Dayana La Terza Comió una factura Gon Dice Comete una factureta Está viendo el profe Casaprima Y después viene el reto Monito Casal Dice Vamos campeón Gordo Furru Cuando vuelva Lo van a Lo vas a hacer con goles Arriba Esportivo Muy buena la transmisión Saludos Dice Dora Britos David Moreno Dice Que grande esa mesa Abranzo a los chicos Gran persona el cubano Otro que cualquiera Que quisiera tener en su equipo Al amarillo Lo tuviste en el argentino Lo tuviste en el argentino Lo tuviste en el argentino Y yo creo que fue el mejor Fue el argentino que se lesionó El no Claro El mejor David Exactamente Yo fue la primera vez Que supe lo que había Dos metros abajo de la arena En la playa Cuando vino a hacer la pretemporada Viste Hacíamos los trabajos Con el profe Pasaba corriendo Y levantaba la arena Que se veía lo que había abajo Y ahora estamos No sé si no estamos Frente al mejor David También Otra vez Voy a repetir lo mismo Lo vimos contra Banfield Iba más ligero que la pelota Este Y ese día Cuando estaba en regalada Se lesionó con Con al macro Estaban con un partido amistoso Claro Le dirigía mayor Hizo dos goles Y le hicieron el penal a él Previo al comienzo Claro Previo al comienzo Del comienzo Jugó me acuerdo Con la independencia Era el segundo tiempo Porque Se retiramos la cancha Porque necesitábamos ganar Pero en suma Yo creo que Hubiera sido muy importante Ese año Estaba bárbaro Leo Dejame hacer una pregunta Porque se me va a ir Y me pasó En cancha del Valle Escuché Escuché A un técnico Escuché a un técnico En el partido Esportivo Y del Valle No voy a decir A cual de los dos Pero lo escuché Decir Estos jugadores no piensan Y se lo hago a los tres Marianito Hay Que jugador En el ministerio Que decís Este es el que piensa Este es el que se toma la pausa Yo creo que Uy Agüen Es un jugador Que piensa mucho El chique Que justamente No está La Mara La Mara Está a falta de fútbol Porque arrancó después Pero Creo que es otro Gran jugador que piensa Este Lo tenemos Almejo Que viene Se rompió los meñescos Otro jugador Que le haga la pausa A ministerio Después Hay Hay muchos jugadores Que piensan en ministerio Por eso te digo que Que creo que vamos Poco a poco nosotros Vamos tranquilos No estamos jugando A lo que ministerio Debería jugar Pero En si ministerio Tiene Tiene muchos Como Pancho Suero También es el caso Muy buen pie También tiene Pablo Larrea Otro animalito más Hay muchos buenos jugadores En ministerio Que son pensantes Que ponen la pausa Que corren Son ligeros No voy a que sea malo Que no piensen Porque por ahí son más Más de ir al choque O más de buscar El arco contrario Y por ahí a veces Es bueno tener esa pausa ¿Vos tenés un jugador cubano En el equipo Que tenga esa pausa? Sí, está afuera El Toto El Toto Hoy el Toto Por experiencia Y por lo que es Hoy vos me preguntabas Que jugador Yo vi en la liga Y yo muchas veces En el Toto Me veo reflejado Creo que El Toto es un jugador Que A cualquier técnico Que lo dirija Lo emociona O sea Vos Te sentí orgulloso De dirigirlos A todos los chicos De gimnasia Yo la verdad que De los jugadores de gimnasia Cada partido que termina Yo les dije Cuando terminó el partido Porque estaban Viste Estaban malditos Vayan a ser tranquilos Muchachos Vayan a dormir Apoyen la cabeza En la almohada Perdón Porque dejaron todo Fueron O sea No se guardaron nada Viste Que van Traban Corren Juegan Y bueno Creo que el Toto Nos va a venir bien a nosotros Porque es un jugador Que tiene experiencia Que ya tiene Andado por otros clubes Viste Y Un jugador que Por ahí hoy Le van a faltar ritmos de partido Que el puesto del que sería El cadereo por derecha Seguramente va a jugar Como un doble cinco Y En las prácticas Cuando juega Es un jugador que te hace una pausa Que tiene la Y después que piensa Tenés también Que piensan Por ejemplo Vos se la da a Estuarte Y él piensa Donde está el arco Para patear Viste Por eso le debe pasar a Gonzalo Gonzalo Decime si me equivoco Gorrassi Puede ser el jugador Que más piense En esportivo Porque lo veía En el primer tiempo Y era el único Que agarraba la pelota De una punta Y la cambiaba a la otra Era como que estaba Más allá De donde estaba la pelota Víctor te da Te da esa seguridad A ser el jugador Experimentado Como es Y en los lugares Que ha jugado Te da otro roce Que por ahí Otros jugadores No lo tienen También Tenés a Pablo De Trejo Que es un jugador Muy técnico Y Aguilera Mario Aguilera También de central ¿Cacela? Y Luchita Se fue Luchita Se fue A quien jugó Un jugador muy interesante Cacela ¿Lo viste jugando? Sí Y para mi ahora Con Julián Pringle También vamos A jugar Otra cosa Porque te puede dar Tanto lo que piensa Como ir para adelante Y también en el grupo Va a sumar un montón El Totus Sería como el Papu Gome ¿No? No No Tanto es Tiene un fenómeno Este año Tenés dos clásicos ¿Ellos no? El año pasado También Sí El año pasado Perdimos el primero Y empatamos el segundo Y bueno Después la semifinal ¿Pensá que se va a ver Lo mismo que se vio En el argentino O va a ser diferente? Sí Ellos Son un equipo duro Como yo Ya te dije El argentino El partido Que jugamos de local Que fue el primero Fue un partido parejo Con ellos Hablaban mucho De los jugadores Del técnico Que habían traído Y todo Y para mí Fuimos superiores Nosotros Y en el segundo Fue un partido atípico Que es duro Sí Los clásicos Tanto Ministerio de Estación Villa Matadero Siempre van a ser duros Y puede quedar Para cualquiera Los dos O sea Te llevo el argentino Que justo lo pasábamos Así por la esquina ¿Crees que le faltó suerte A Esportivo? Sí Por ahí Suerte O también No sé si Suerte O corregir Errores Que nos hicieron Para ver caro Por ejemplo Cada vez que Por ahí nos llegaban Y nos convertían Y nosotros Nos costaba Tres o cuatro Llegadas Para hacer un gol ¿Viste? Y eso A la larga Te va desmotivando Aunque por ejemplo Con Huracán De Terarrollo Nos fuimos perdiendo Tres a cero Al vestuario Siendo No sé si superiores Pero haciendo un buen partido Contra Huracán Y después En veinte minutos Nos le pusimos Tres a dos Fueron uno de los partidos Yo siempre decía Más a uno Más Sí Estaba Más uno Que en el relato Se pone la camiseta Del equipo Que está relatando Y que está representando Y a veces El énfasis Te lleva a otra cosa Yo digo Menos mal Que estaba Rubén Ley Que es un tipo Periodista Y que es Estructurado Y que no va a salir No va a salir Con una cachivachada Y que él No sepa Cómo explicar Ese partido Porque era increíble Pegaban el palo Le pegaban La sacaban de la línea Ellos llegaban Me acuerdo que pegó Una pelota De una mata No sé Y salió para el otro lado Al otro le pegó De cuarenta metros Hubo un rebote Echaron el centro Me acuerdo Y la va a despejar Y le pasó Para abajo la suela Y le encontró Al Sí Nos hizo El cuatro Encontrándose Dos pelotas Ahí Una Un rebote Del arquero Y la otra Una pifia Que el pirata Va a despejar Es increíble Y le pasa por abajo Y termina quedando ahí Pero bueno Son situaciones Increíbles Este Los goles son amores Sí Y nosotros Tenemos que dar 1 a 0 Y bueno Independiente de San Cayetano El primer partido Que juega allá Era más práctico Independiente Ingeniero Guay Tuvo más chance De terminar 2 a 1 Que pasó por esas cosas De la vida Ascendió Tanto se habló Que al final Ingeniero Guay Ascendió por esas cosas De la vida Con un gol De los 40 minutos En el segundo tiempo Dejeva En la mesa Palió 2 a 1 Un saludo Para toda la gente De Huracán Y han puesto Los ojos De varios jugadores Acá en el coche Ojalá inviten A algún equipo De acá Que se yo Que se baja Alguno Y diga Es eso Yo te lo dije En cancha Independiente De San Cayetano Que hay un equipo Invitado Para mí Un equipo Invitado Está bueno Para el que le gusta Ir a ver Otro Que no se entienda Que el fútbol nuestro Es medio Si no Si no Eso De que viene La gente De afuera La hinchada La movida Vos ves Otros jugadores Y ya te medís Vos también Que lejos estamos Que cerca estamos Es un incentivo Para los jugadores Locales Vos te pensás Que los chicos Ahora Voy a volver A lo que hablamos Del primer programa Termina la sexta Se van a la miércola Termina la reserva Se van Mañana se les llenó Bueno Cualquiera Juan Sí Pedro Y dice Y el cubano dice Vení Tenés que jugar Y ¿De qué va a jugar? De volante Ah Me imagino Y vos ya tenés que Sí Ya tenés que Y hoy se van Esa falta de compromiso Que antes Nosotros Yo soy una Generación Antes que el cubano Íbamos y nos queríamos Mirás Igual no íbamos a jugar nunca Si Cuando le íbamos a sacar El puesto Al cubano Al tiria Que se yo Donde estaba yo Mataero Estaban la chancha Quichín Giuseppe Julio Portugal El Capi Juega Cuando van Cato González Claro No se retiraban nunca No se retiraban nunca Y vos decís Y bueno Iba a disfrutar Y ahora Y nosotros Con Ministerio Hacemos cuarta Y tengo esperanza Tienen conciencia Que Lo que es jugar Un torneo federal Que te llame Jugué Porque no solamente Estás en vos Que llegué Un paso más Un escalón más Porque cada escalón Que subiste Estás mirando otra clase De gente Cuando digo gente Son dirigentes De otros clubes Que los mandan Bueno vos sabés Tiene conciencia El jugador De eso Ha tomado conciencia A la nueva generación Mira yo pienso Que como vos decías Si el derecho De que haya entrado Esportivo Que haya entrado Independiente Es una motivación Para los jugadores De los demás equipos Por ejemplo Cuando yo jugaba Vos siempre querías Por ahí jugar bien En tu club Y siempre entraba A Rigadavia A vos estación Para que se llevaran A lo que era Regional en esa época Yo creo que La vuelta ahora De que hay Tener varios equipos El jugador Tiene un incentivo Si bueno Él Juega bien El ministerio Y si el ministerio No va Y anduve bien Seguramente Me lleven Y si entra algún equipo En la Argentina A veces Era bárbaro No es fácil Por el costo Que ellos producen Si no hay Tiene que haber Un apoyo económico Así o así Si no lo podés bancar Si es muy difícil Salvo los equipos Por ejemplo Independiente Que dice que estaba Preparado O esportivo Que por ahí Tienen otro poder adquisitivo Que algún otro club Que son los que por ahí Pudieron Ojalá se diera Porque sería una motivación Muy especial Para todos los chicos No solamente para los primeros Si no para los de cuarta Y tener la posibilidad De jugar ese campeonato Que es muy lindo Que es bárbaro Hoy ves Cubano En los chicos En las inferiores En la sexta Y en la reserva Que falta esa motivación Por el respeto Hacia los jugadores Más grandes No sé si me explico Antes vos Tenías un jugador Que decía Yo quiero ser como este O mirá como juega Era como que le prestaban Más atención Y hoy por ahí La tecnología La play El celular Y otra cosa Es como que se ha perdido Ese respeto Por los mayores Tengo una anécdota Por ahí Han cambiado las cosas De cuando yo jugaba A mí me pasó Cuando fui a Rivadavia Que me llevó El Buscar Rodríguez Me acuerdo Estaba Papini Bueno Estaba Dorado Jorge Fernández Mascareño Egar Sur Había un equipado Miguel Landés Saltano Capay Conejo Pérez Mela Y me acuerdo Que en un entrenamiento Me salió a Marcá Papini Que tenía el pelo largo Por acá Viste Moculoso Unos músculos así Y yo Me marca Le hice un caño Viste Y fui y patié al arco La tiré arriba Travesaño Me acuerdo Siempre porque Después en el arco Viste De aquel lado Cuando me di vuelta Papini Se me vino Encima Pero no me hizo nada Me agarré Me abrazó Viste así Me abrazó así Y tenía un dedo cortado En negro Viste Me dice Nene A los que me tiran caño ¿Sabés qué hago? Con este dedo Dice Le saco loco Y me lo cojo Yo creo que me fui De jugar a la platea No me acuerdo Y después se reía En el vestuario Pero El respeto era en el vestuario Cuando hablaban los grandes Los chicos no hablábamos Era Era algo que Ahora ha cambiado mucho Yo igual en gimnasia Si me pongo a ver Tengo todos chicos Son todos 16, 17 Claro Y eso tiene que ver Con lo que hablábamos hoy Del cambio generacional Que hay Que vinieron muchos pibes Nuevos Que son de 30 Por ahí ya le dicen viejo A los clubes Que los repatriaron Y por ahí Los mismos Los chicos del club Es como que no tienen Ese respeto que había antes Por esos jugadores Emblemáticos del club Que jugaban Yo por ejemplo En gimnasia por ejemplo Hay jugadores Que tienen pertenencia En el club Como el Tanque Estuarte Como Toto Que son jugadores Referentes Que cuando ellos hablan Se callan los chicos Los chicos se callan Igualmente te digo Que en Cuarta y Primera Que son los chicos Con los que más yo Cotidianamente tengo Trato con ellos Hay un respeto bárbaro Yo lo respeto Yo también Más allá que tenemos Un momento Que hacemos bromas Que yo juego con ellos Que me pegan patadas Que yo le pego patadas A ellos Y Pero a la hora Que trabajamos Trabajan Y Cuando se les da una orden Ellos la respetan Lo respetan mucho Al profe Al Pitu Especialmente Hace un trabajo Bárbaro con los chicos Y a Masi También Que a Masi Lo conocen De toda la vida Es un referente De lo que es El club Que es gimnasia Pero bueno No tenemos el problema Y por ahí Si a los chicos Más grandes Pero en general Las cosas han cambiado Mucho Entonces Hoy Los chicos Tienen otra No sé Como decirlo Otra perspectiva De las cosas Y por ahí Ante a un grande Que le diga algo Por ahí no se callan Por ahí tienen que intervenir El técnico Si antes donde hablaba El mayor Todo era silencio estampa Ahora es como Que por ahí le contestan O por ahí dice Che movete más para acá O venime acá No a mí dejame joder Capaz que le contestan Si por ahí pasa Porque se ha visto En la cancha Si si se ve Creo que Para comentar eso Soy el idea hermanito Porque fuimos el año pasado Al aniversario De Concieron la presentación De la nueva comisión directiva Que te dieron la camiseta nueva Te dieron la nueva banda De capitán Y El año pasado tenías ¿Cuánto de edad? 21 21 Y con 21 años Tenían la responsabilidad De ser el capitán Del equipo Del ministerio En un momento bueno Que estaban por jugar El semifinal Y estaban ahí arriba Y peleándola Y después Decayeron Pero tenía toda esa responsabilidad De manejar el grupo Ahora Vinieron todos los referentes Y seguís siendo el capitán Eh Si Yo creo que Que capitán Es como Miguel López Me dio Me dio Me dio esa Esa oportunidad Pero creo que en si Capitanes somos todos Vos no tenías apego Un huracán ciclista Creo que era el capitán Este Ubito Tiene años jugando en primera Lo tenés a Fife Que fue el capitán Hace años Y tenés un club En ministerio Que Es un equipo De referentes Y de capitanes Calculo yo Es una Es una linda responsabilidad Como te digo Aparte Años jugando en el club Pero Creo que Que en si Capitanes somos todos A la hora de hablar Hablamos todos A la hora de ponernos serios Nos ponemos serios Todos A la hora de De joder Como se dice Jodemos todos Pero Creo que Que somos todos Capitanes En el ministerio Y eso nos ayuda mucho También Porque somos un Grupo unido Ahora Marianoito Pero El chico de cuarta O de sexta Cuando por ahí Lo llevan a entrenar Con la primera Vos ves que hay Ese respeto De él hacia ustedes O como que Le da lo mismo Y como dijo el cubano Porque entre el equipo Primera Yo te lo entiendo Son todos lo mismo Tiramos todos Para el mismo lado Pero cuando viene ya Un chico que está subiendo Ahí vemos nosotros Que hay la diferencia Y como dijo el cubano Cambió todo hoy en día Es verdad Yo me acuerdo Cuando era chico también Lo veía jugar Al chiqui Al chiqui Y a la Mara Y yo me echaba la cabeza Es un palabra mayor Es la verdad Y hoy en día Capaz que cambió todo Como en todos lados Porque verdad Calculo que hasta en AFA En AFA mismo también cambió No sabría decirte Pero El ministerio en sí Tiene Como te digo Tiene dos equipos Vos el otro día Lo estabas moviendo Contra gimnasia Que yo Lo estaba cambiando Y lo veía a los jugadores Y habían todos jugado en primera Hasta el arquero Entonces creo que El ministerio tiene Un equipo De referentes En todos lados En reserva Como te digo Hasta el capitán de reserva Puede ser capitán Es todo Si todos jugaban en primera Se puso lindo Lo que es ministerio Se puso muy lindo Aparte una satisfacción Para mí Soy hincha del club También como Están todos los jugadores Hoy en el ministerio Son todos hinchas del club La verdad que Que es lindo Es lindo Como dijo el cubano El respeto Como que se perdió En todos lados Pero a la vez Como que se sabe llevar Porque es como que Cambió todo Todo cambió Gonza La última No molesto más Se me dio por cerrar A mí me da la sensación Que en San Cayetano Por ahí Es más Hay más respeto Porque acá tienen más opciones Los jugadores Igual Si me pliego con el técnico Me voy a otro lado Allá es como que tienen Independiente Y Esportivo Entonces me parece Que desde las inferiores Ya miran Al jugador de primera O con otros ojos Que por ahí Acá no se hace Si por ahí Se ve más En los más chicos No sé si tanto Si por ahí En cesta Y a partir de cesta Para abajo Se ve que los pibes Están Te miran Y a cualquier jugador Como Mario Aguilera Todos Los respetan Por el jugador Que es Pero Si Siempre va a haber Algún Que otro Que se va a enfrentar Cuando por ahí Yo le daba el ejemplo A los chicos Que cuando yo A mí me tocó mucho Vivirlo con mi viejo Estar en la cancha No entrenar por ahí Sino ir con él De los jugadores Que había antes Por ahí Que no hay ahora O porque cambió Por ejemplo Antes vos Un pibito le decías Algo a uno de los grandes Y la próxima jugada Te rompía todo Y chau Y es así Era Y por un lado Está bueno Antes los referentes Se respetaban Hoy por ahí Y por un lado Está bueno que sea así Porque O sea De una manera Vos tenés que respetar A un jugador Que tiene Tanto año en primera Y vos recién Estás empezando No me parece Que le pueda Confrontar O faltar el respeto Aunque creas Que tenga razón De última Te lo guardás Y chau Es el caso Porque venís subiendo Y sos chico Pero sí En San Cayetano Se ve bastante Que los chicos siguen Sí A mí me da esa sensación Porque las veces Que hemos ido Muchos chiquititos Con la camiseta De deportivo Que por ahí No se ve acá Pero es algo Que me parece Que tendrían que cambiar Los clubes Que el ministerio Lo está haciendo Ahora está sorteando Una camiseta Que nos dijo el presidente Que por ahí van a tratar De hacerlo más seguido Pero en el deportivo Se ve En Independiente Le dimos sorte A Ramón Copa Bueno En Uber Se vio un montón Cuando fuimos La final Todo el mundo Con la camiseta En Uber En el sentido de pertenencia Que tienen los chicos Es terrible Increíble Y de chiquitito Vos lo veías Y acá no se ve Se pierde eso Y por ahí Eso también tiene mucho Que ver con el respeto Hacia el club Hacia la camiseta Que no quiero decir Que acá no se tenga Pero que el club Hace también Para que eso exista Con esas pequeñas cosas De sortear una camiseta O lo que sea Es como que motiva más Por eso son lugares Que a lo mejor Por ejemplo La Dulce Tiene el deportivo Y todos los chicos Son hinchos deportivos Acá en Unquequén Tenés unos cuantos Vos vas a ver Por ejemplo Taponazo Y ves cualquier entidad De chico Con la camiseta De taponazo Pero En lugares Donde hay uno o dos equipos Que mayormente Siempre hay Más hinchas De ese club Aguante el mine Dice Marianito Ungeño Nos dice por acá Jorge Daniel Rodríguez Joaquín Pionale Dice un crack Gonza Por acá nos mandaba Dice Mario Aguilera Nos decía Gran jugador Mariano Un gran tipo El cubano Y Gonzalo O Nico Baygorrea Decile vos Quien vende más humo Nos tildaron de eso Con Nico No nos hacemos cargos ¿Cómo lo mandas a marcar Por ejemplo A Nico Baygorrea? Creo Lo otro Hablado con Petty Él es hincha independiente Y yo soy Fanático De los wines Mirá que palabra Te mandaba Estos ni saben Porque era fanático Soy de Boca Pero me encantaba ver Jugar independiente Con esos dos wines Que era Burruchaga Y Barberón Para mí El fútbol Con los wines Tiene otra cosa ¿Por qué no se puede volver a eso? Al Zamendi Independiente En el River No hablamos mucho de Matrón Porque parece que somos grandes No, no Pero es la verdad El fútbol con wines Era otra cosa Porque el 10 Estaba más liberado Porque el 5 Se destacaba Hoy no creo Un 5 como Marangoni O un 5 como Redondo No te pongo un 5 solo ¿Eh? Y los volantes El único volante carrilero Era el por derecha El volante por izquierda Era más jugador de técnica Más el enganche ¿No encontré un 5 En la selección? Es más, creo que Almeida Redondo Son todas en mi escuela Casi vivo en la escuela De Marangoni Que salió Porque son generaciones después Que puedo ¿Vos de chico De ser un chico independiente? ¿Eh? Me gustaba mucho Y sí, como no de ser un chico independiente El equipo gana todo Es más Grito un gol independiente Gol de Rigoni ¿Qué sé yo? Me gustó el gol de Alari Porque lo quiero en la selección Y soy de Boca Veo el fútbol de otra manera ¿Me entendés? No soy fanático No soy fanático Y digo Cómo se extraña Y cuando vos ves uno Como puede ser Nico Que a las claras Está lo que hizo en la final Frente a Ñubri Una jugada fue de Nico La otra de Graciano Bien por la banda Ya fue por la raya Echó el centro El 9 fue en diagonal A buscarla El 9 un tal Gonzalo Fur Una de cabeza Y la otra con la pierna Igual que No sé Arias Es muy también De jugar El Pupi Starling Es muy de abrirse Sí, Arias Arias es Es más win Que por ahí Que Pupi Y son jugadores Que en el mano a mano Te liquida Si le da 2 metros Y no lo llega O a chocar O a tocarlo Un poquito Te van a matar Y tiene que jugar Con el libero Cerquita Te sorprende Tener en equipo Un tío Que vos naturalmente Lo ponés a Juan Picado Y se te va para afuera Te sorprende O sea De una manera agradable O Porque a veces Vos le decís Mariano juega muy bien Por afuera Porque digamos Que sos delantero Y te tiende A tirarse en diagonal Para adentro Y te tiende El orden Cuando atacás Por ahí Para mí Si bien Cada uno va viendo Tiene que ocupar Los espacios Que están vacíos Cuando va atacás El orden Por ahí Si Gonzalo Va por el centro Va al primer palo Va al segundo palo Mientras se ocupa En los distintos lugares No hay problema El problema Es cuando Vos retrocedés Que ahí sí Tenés que retroceder Ordenado Porque si no Das mucha ventaja Yo lo veo a Valcón Y lo veo a Guadalicho De Aleva Por ejemplo Sí, por eso te digo Vos me decís Como lo marcás Y bueno Tenés que poner Alguien ligerito Que lo marque Y que el Líbero Este siempre atento Para salir al cruce Si le tiran pelotazo Si le dan la pelota Y campetea Es más fácil marcarlo Ahora si por ahí Él se hace el lugar Para que le tiren pelotazo Y el ligero Yo siempre digo A los jugadores Si vos corres con la pelota De la mitad de la cancha Hasta el fondo de la cancha Vas a tardar No sé 10 segundos Si va con la pelota Hay una palabra cubana Te pregunto Como técnico Y como exjugador Que se utilizaba mucho En tus prácticas Las mías también Y que era No sé si se implementa ahora Damos la vuelta ¿Te acuerdas? Si La tenía el 5 de abril Otra vez para atrás Y daban la vuelta Y si tenían que dar 10 vueltas para atrás Si Hoy es más difícil Por alguna Vos van a la cancha Matadero Y podés dar la vuelta Se la podés dar al arquero La vuelta la vamos a dar A veces Oye vos Hoy vos en alguna cancha Le tiraste la pelota al arquero Y que va un zapito Viste Así El arquero le va así No sabe para dónde Y a veces Si dan la mitad de la cancha Y decís ¿Qué voy a dar la vuelta Para hacer el arquero? Porque después el arquero La paté de ahí Y directamente De la mitad de la cancha La paté de abajo He visto gratamente El gran trabajo Los arqueros con los pies Que no se veía Se ve que tienen buen trabajo Con los pies Y salen a jugar Buenas prácticas Los lagos del Tulio y Cantón Que le entrenan los arqueros Que lindo es ver salir jugando Y que es la manera De romper la presión Me gusta ver al arquero Parar en la media luna Atento a salir a cortar No que te sorprenda Entre la área chica Y vos quedaste mal parado Vos lo sufrimas Que sos un volante central Te pasó Porque picó La mala pelota Porque a veces Por un accidente Te tiran en un centro Y la vas a cortar Y le rebota otro de casualidad Y sale para otro lado Y te quedó mal parado Y lo primero que hacés Mira para atrás Y tenés 20 metros Libre para el delante Y a veces Y el arquero que está atento Sale y corta enseguida O sea el trabajo eso también Si, si Y hoy si Porque aparte Cuando vos un equipo Te presiona Y vos podés jugar Con el arquero Es una manera De romper la presión Porque ya viste Los jugadores van a presionar acá Y vos la tiraste para este lado Y si el arquero Tiene buena pegada Y la puede cambiar Ya todos los jugadores Que están presionando acá Tienen que correr 30, 40 metros Para ir para el otro lado Vos sabés que lo veo Tan tranquilo Me da problema Casi me sale De preguntarte ¿De qué va el domingo? Bueno no lo podías jugar No sé lo que diríamos ¿De qué va? ¿De qué va el domingo? No pero es así Vos sabés que a veces Yo siempre digo que los volantes Que es importante Tener dos volantes por afuera Que te hagan 6, 7 goles cada uno O 5 nomás que te hagan Te aseguran que hace un campeonato Más si tenés un delantero Como es Tuarte Nosotros Gonzalo Que capa casi 8 o 9 goles Son candidatos a salir campeón Y a veces Yo siempre digo Viste que te explicaba recién El tema de la pelota Yo a veces le digo a los volantes Si vos arrancaste mitad de cancha Con la pelota Para llegar al fondo Primero que te agarra Chayle Te agarra El que sea Te van a marcar Te van a pegar Cuando vas sin la pelota No te pueden No te pueden hacer nada Que te van a pegar Cuando vas sin la pelota Llega más rápido No te pegan Pero bueno Eso por ahí lo que Que hay que trabajar Que no siempre se juega Con la pelota Uno por ahí metiendo una diagonal A un espacio vacío O un cambio de frente Que no se ve mucho Lo marcaba hoy con Gorrassi Porque lo he visto Que lo hace Lo venía haciendo en Argentino C Y lo sigue haciendo Pero después hemos visto Otros partidos Y no encontramos Ese jugador Que pare la pelota Y haga un cambio de frente Y lo hace mucho Mirá Yo Mario Aguilera Lo hace mucho Cuchi Pente Contrera Newberry Lo hacía mucho Eran jugadores que Y hoy cambiás todo el partido Porque están todos Y con un solo cambio Yo lo vi en cancha del Valle Del Valle tenía la pelota Y subían los laterales Y no se nada Y faltaba ese jugador Que parara la pelota Y que medía Y que medía un pelotazo Y por ahí Estaban todos Tiraban contra el costado Entraban siempre los laterales Vos lo ves Acá hablamos como en el café Como si estamos en el Pastra Casa Lo ve a Gonzalo Furt Y decís Oh, está pesado No se mueve Y vos decís No, pero es la forma de jugar Porque después agarró Te paró una pelota La bajó Pivoteó Te la colocó en el ángulo O te saltó Hay una foto Que yo le mandé a él Que le sacamos una vez Casualidad Y saltó No sé si con el Cuchi Spende O con O con El número 6 De Bueno De Newberry El flaco Mazal Mazal Saltaron Pero le sacó No sé un tanto Así Que Mazal cabecea Y le mandó un mensaje Él dice Mirá lo que salte Entonces Entonces No es que pasás Del amor Del odio al amor O que O esperás ese delantero Tipo Go No sé Las contexturas físicas Son muy parecidas Que vas para allá A buscarla Has cambiado la forma de jugar Estás siempre cerca del área Y atento Te pueden quedar Pero donde te quedaron Letal Y por ahí sí Cuando era más chico Era un poquito más De correr Un poco más Por ahí Y tanto Cuando llegué a Matadero Más que nada Me tocó jugar Un poco más de 9 Tanto con Totti Que también es otro 9 De área Que por ahí Hace un poco más El sacrificio O con Juan y Ferzen O con Kevin Drogo Que son jugadores Que van para afuera Y tenés más teniéndolo Ponerle a Pancho Suero También Y hoy a Nico Bayborria Te tenés que quedar ahí Sabés que Una o dos por partido Te van a quedar Sea en clara o no Y por ahí Te toca meterla como no El delantero Que puede pasar eso Puede estar un par de partidos Sin hacer un gol Y por ahí uno se fastidia Pero Si vos estás tranquilo Sabés que una o dos por partido Vas a tener Y aunque no la toquen Todo el partido Ahora Juan Con los dos puntos Usted era con Bayborra Y con Pringle No con Blas Blas Pringle jugó doble 5 Muy bien Y Pringle se quedó En la metra cancha Jugó doble 5 Y jugó Trejo por izquierda Que se mete adentro Y por derecha ¿Quién jugó por derecha? Hay jugadores Para armar un equipo Fuerte Local Para representarnos Con un argentino Con esto Con estas también Tomada las incorporaciones Que han traído de afuera También Que es deportivo Es un gran Importador de jugadores Que trae jugadores Ahí está bueno Hay jugadores que se quedó Mincap Valgorria Trejo Romero Juego el otro Romerito Bueno Número 5 Que se me escapó Víctor Bueno Ahora volvió Pringle La verdad Que le hacen muy bien Yo creo que a los equipos Acá por ahí Cuando entran en un argentino Les falta la continuidad Por ejemplo Cuando yo estuve en Huracán de Desarrollo Que estaba Vosel Entramos en un argentino Llegamos hasta semifinales El otro año Vuelve a entrar de vuelta Y después terminó Donde terminó Que por ahí No tenía que haber llegado A la A Lo peor que le pasó Fue llegar a la A Porque es muy difícil Mantener Si hubiera quedado En el Nacional B Hoy sería uno de los equipos Más importantes En el Nacional B Pero estaría todavía Juego en esa categoría Yo creo que Por ejemplo Acá ha pasado Que ha entrado del Valle Un año Y después ya no entra Entonces vos decís Bueno Tengo un grupo de jugadores Por ejemplo Una base Pues si entra al Ministerio Con este equipo que tiene Juega un año Ponerle que no le vaya bien Al otro año Que vuelva a entrar Con refuerzo O mejorando Pero bueno Y que los jugadores Vas a ganar la experiencia De jugar Porque vos mirabas Por ejemplo Yo este argentino Miraba esportivo Que jugaba Jugaba bien Fueba lindo Por decirlo de alguna manera Huracán Que también jugaba lindo Pero también era práctico Era un equipo Mezquino Mezquino Claro Un equipo mezquino Y vos tenías independiente Que por ahí no jugaba Tan lindo Pero que era muy práctico No se complicaba Esperaba que vos te equivocaras Te hacía un gol Y después era imposible Hacer un gol Y después por ahí Con tu misma desesperación Te liquidaba de contra Te liquidaba de contra Porque eran muy rápidos Y yo creo que por ahí Pero esas cosas Te las dan la experiencia Independiente Trajo un montón de jugadores Que tenían Habían jugado Argentino B Argentino A Que parece que no Que te da otro ¿Cómo es? Otro randical A la hora de jugar ¿No es cierto? Bueno chicos Espero que lo hayan pasado bien Van a ser un gran campeonato Todos Esportivos Ya arrancó Gimnasio Para mí Es uno de los equipos Que mejor juega Colectivamente Con lo que tiene que ver Con la picardía Esa cosita de barrio Que tiene No se si coincidimos Por eso digo Hoy hablaba Mirá justamente Con la Edema La Liga también Con el dirigente Ojalá Pueda el cubano Mantener el equipo Sin expulsiones Con la cabeza fresca Sí, esos chicos Han cambiado mucho ¿Vos sabés? En ese caso Hay que hablar todos los días Pero Yo les digo siempre Digo vos Acá Por ejemplo A Valquín Cuando lo echaron En la Dulce Salió En todas las fotos Que había problemas Salió Valquín Jonathan En todas las fotos Que estabas vos Y bueno Yo le decía A él que me preguntaba Que estaba enojado El domingo Y estaba tranquilo Pero estuve hablando Inclusive cuando venía La Raya Hablaba con él Digo Que es tranquilo No se puede hacer otra vez Y bueno Pero de a poquito Creo que van entendiendo Que Tiene que entrar A jugar fútbol Divertirse Ser serio Y si te echan Perjudicar El primer perjudicado Sos vos Que te echan Y después perjudicar Al equipo Porque son jugadores importantes Como ahora el tanque Que sabemos que Para gimnasia Es muy importante Y no lo vamos a tener Por unos partidos La zona de por ejemplo Huracán Un equipo que antes El año pasado Vos estabas acostumbrado Que le metían un gol Era guerrido Los primeros 30 o 40 Donde le hacían un gol Le metían 5 En todos los partidos Porque en realidad Tuve 25 Ahora Ahora le metió 1 Y te meten 2 Y bueno Y de hecho después Fue a la Dulce Y terminó peleando En partidos aguerridos Que terminó después Es un equipo duro Un equipo muy duro Lo decíamos con Gervasio Le digo Que efectivo fue Huracán Que práctico eran ustedes Porque llegaban Y llegaban Y llegaban Y nos faltó definir Y bueno Y por ahí también Tienen esa suerte Que necesitaban Es fundamental Yo creo que hace un ping pong En Huracán Gimnasia Bueno Tienen 5 a 5 No 20 a 7 Ese partido Podría haber terminado 20 a 7 De Gimnasia Tuvimos un montón De situaciones Pero bueno Muchas Como decimos siempre Cuando vos haces los goles Aparte un gol Te puede cambiar el partido Porque vos haces un gol Y el otro equipo sale Y ya Aparecen otros espacios Y a la clara está Que fue un partido Peleado Pero bien jugado Sin mala leche Porque si no No hubiesen hecho La cantidad de goles Que hicieron Porque Se descontró el partido Y se hizo una carnicería Yo creo que en general Los partidos Se juegan A veces al límite O se deja todo Pero no hay Mala intención De ir a lastimar Ni nada Y Lo importante sería Que lo referir Cuando pase algo Que actúe en ello Y que no te echen Por sacarte la camiseta Si no Por pegar una patada O por pegar un codazo Está muy atento Al tema de las manos Ahora La moda es Preguntar por lo de las manos Ah, ni verdad Sí Y más cuando son temperamentales Este Bueno Vos Gonza está dentro del área Y las querés Pedí todas Porque vos estás Y sos Un actor principal Dentro del área Porque te das vuelta Y por ahí la va para ahí Y uno tocó la mano Mariano Que sos muy De jugar con las manos Para acá Para allá Por la forma de correr Que tenés Porque tenés una forma de correr No erguido Si no medio agachado Ya me lo dicen Y siempre cubriendo Estoy con las manos Para acá Para allá El fútbol es eso El fútbol se juega con los brazos No se juega con las manos Es que ganás Tres segundos más Con los brazos Y ahí sacás la diferencia Jugar con los brazos Y impedí que te peguen patadas Mantener al rival lejos En un arranque Lo tocaste y saliste O sea Y esos dos segundos Te marcan la diferencia Donde el delantero Se apoyó en el defensor Ese método que le sacaba Gonzalo Si Gonzalo jugara con la mano En el bolsillo Te pegarían doscientas patadas Acabo de saber por qué Se enfriaba el mate Perdón No tendría que ver el cabo acá Leo Repasamos los resultados De la fecha Independiente de Lobería Le ganó 4 a 0 Defensores de Juanes Fernández Con 3 de Landucci Y 1 de González Independiente de San Cayetano Le ganó 2 a 1 A Rivadavia Spende y Cortadi Para Independiente Abdala Para Rivadavia Gimnasia 1 Ministerio 2 Estuarte para Lobito Para Ministerio Pego Y Ramos Estación Quequén Le ganó 2 a 0 A Newber Y con goles de García Y a Vaca Del Valle 1 Abadie Y Esportivo 4 Acá está Leo En este partido Hubo una Una confusión Del árbitro Benavides Que le dio el gol A Trejo El primer gol Y fue Nico Baigorria Que hizo el gol Le pegó en la cara Y cuando terminó El primer tiempo Le preguntamos A Benavides De quien había sido El gol Porque no se veía Porque había sido Un tumulto En el área chica Nico estaba preocupado Que hace con el humo Pero bueno dale Y ahora va a estar preocupado Porque no le dieron el gol a él Se lo dieron a A Pablito Trejo Se lo dieron a Trejo Se lo dieron a Trejo Claro Así que el árbitro Se lo dio a Trejo El segundo a Baigorria Pringles Y Blas Amoroso Que le metió presión Al 9 En el arco Cuando juega Vos no quieren entrar En el arco Aparte Nico Aparte lo que decía De que juega por afuera Es un jugador Que si juega por adentro También ha sido el goleador Ya lo demostró Hace dos campeonatos El anterior hizo 11 Y el otro hizo 10 Un jugador que Por ahí es Más Segunda punta Que 9 áreas Que te haga 11 goles Es muy importante Y clave Para el campeonato Para mí Y vos haces 15 O sea 11 Está 26 Exacto ¿Cómo lo frena Cubano? ¿Eh? ¿Cómo lo frena? Mira Bueno Ya tenemos Un campeonato Que ¿Te gusta el formato Del campeonato cubano? Sí Creo que Hernán Casaya Había planteado algo acá Dice Jugar La primera fecha Intersonal Era así Y después Sí Al revés O sea al revés Y después Que se vean las caras Contra todo Lo de la zona A Con lo de la zona A Y lo de la zona B Con la zona B Sí Podría cambiar No sé Puede ser Sí también Pero está Lo que pasa Que ahora sí Nadie va a tener ventaja Porque todos los equipos Son fuertes Sí Y se han parejado mucho Yo creo que Por ejemplo El equipo que el año pasado Por ahí no No anduvieron bien O vos sabías que eran ganables Hoy Han mejorado Y se han puesto a la altura de todo Yo creo que Todos los partidos Van a ser difíciles Pero por eso digo Por eso si vos tenés la suerte De movida Cuando veas la situación Y hacerla Cambian los partidos Y no se van a hacer peleados siempre Y esta pregunta Para los tres ¿Le gustaría? ¿Le entusiasmaría? La idea de jugar un torneo Preparación Después del torneo Hacer el Vos jugaste Preparación ¿Te acuerdas que se hacía? Sí Y antes Antes del campeonato Mirá Cuando estuve En desarrollo Por ejemplo Preparación ¿No? Jugaba Huracán y Quilme Y llegaba Gonzalo Llegaba yo Y llegaba Él acá Para jugar Y jugábamos De Huracán Si en Huracán No le gustaba Cómo jugábamos La segunda fecha Podíamos jugar Para Cascallari O para Quilme Te probaba En cualquier club Me llamaba Planilla Todo Por si te echabas eso Pero vos te podías probar En cualquier equipo Ibas a uno Y no quedaba Y te decían Mirá No, acá no No te queremos Te iba a otro A probar En la Quilme Al Nacional La Independencia ¿Es que hay ejercicio en Huracán De Trenarolle también? Sí Siempre se en preparación ahí Una sola rueda Y está bueno Porque Le das continuidad Al jugador Porque muchos jugadores Se quejaban De que estaban Siete, ocho meses Sin jugar Más que nada Los que no juegan En semifinal Los que no juegan Por nada Una vez que terminó El torneo Y nos quedamos Hasta marzo O abrí Cuando deciden empezarlo Sin poder jugar Sí, porque está bueno Empezar Y de esa manera Puedo traer jugadores De afuera O los mismos chicos De acá Que van De un club A otro Que se prueben Y que puedan Aunque firme El planilla Ponerle para la gimnasia Pueden ir después A probárselo acá No al ministerio No viene más Todo lo que sea Que los jugadores jueguen Está bueno Chico Un placer enorme Espero que lo hayan pasado bien La puerta abierta Para cuando quieran venir Ya hemos hecho La invitación formal Así que A partir de ahora Cuando quieran venir A quejarse A decir Mirá que go que hice Leo Quiero hablarlo Vení que se está acá Sí, sí El otro día Estábamos todos mezclados Arbitro Periodista O sea Dirigentes Técnicos Todos mezclados Hablamos de todo Así que Esa la idea Hablar con los protagonistas Directamente Y que Nos transmitan Sus ideas Como ven el fútbol Si están contentos Están mal Si se quieren pelear Peleense Exactamente No sé si querés Que te la envolvamos Gonzalo ¿La estás mirando Muy bien No porque me acabo Están mirando Casa Prima Llevarla para el cafecito Y la peli de esta noche Exactamente Bueno el viernes Ya le confirmo Va a estar el profe Casa Prima acá también Hablando de Todo lo que tiene que ver Con la preparación física La alimentación Y el profe hace mucho Incapié en algo Que siempre Es como un sueño Que tiene De que se empiece a trabajar Desde las No te digo En las infantiles Pero ya Desde la cesta O la pre cesta Sería Es la diferencia Que tenés Cuando te vas de acá Exactamente Cuando los chicos van A Buenos Aires Que vos decís Viste Hay otra formación Ya un chico de cesta Me conocé Tiene un lomo Viste Un central Que mide dos metros Y Que es la diferencia Que por ahí Sienten los chicos Cuando va Y lo vimos En sus 15 Vuelve a ver ahora Claro Cuando vengan los chicos De gimnasia Puchero Pérez Que va a venir De talleres Y si vos lo ves Sacate una foto Cuando se fue Cuando venga ahora No lo va a conocer No lo va a conocer Como cambia Tal cual Tal cual Es así Marilito Espero que lo hayas pasado lindo Muchísimas gracias Por la invitación Dejá de mandar un saludo A mi vieja A mi viejo Que están ahí A mi novia Y a todo Ministerio Todos los chicos Que se armó Un lindo grupo Y a toda la familia Piense que hacía Miguel López Cubano Un placer enorme Tenerte Muchas gracias Por la invitación Te voy a invitar Toda la vez que quieras Si cuando quiera La verdad que la pasé Muy linda Y bueno Gracias a toda la gente Que también mandó Su saludo Así que La pasé muy bien Bueno Gonzalo Ya sabés Del puente a la izquierda Y viniendo allá Y de allá Y de la avenida A la derecha Bueno Bueno Espero que arranquemos Muchas gracias Por la invitación Y también mandar saludos A tanto A mi novia A mi mamá A mi viejo Y a todos los chicos Que mandaron saludos Que están presentes siempre Exactamente Ahora tenés una más A favor A vos venís al estudio Y el otro sale por teléfono Nico Claro No es lo mismo No es lo mismo Esto vente más Un montón de gente De San Cayetano Mirando Así que mandale saludos A los hinchas del rojo Siempre apoyándome Y bueno Se calentó automáticamente Lo corriste Lo corrí Bueno La pasamos barro La pasamos genial Repasamos la tabla De posiciones Zona A Villa del Parque Lidera con 9 Rivadavia 7 Independiente San Cayetano 6 Esportivo y Estación Tienen 6 Villa Díaz Vélez Tiene 2 Igual que Newbery Y Sierra del Valle Con 1 Por la zona B Ministerio lidera con 9 Independiente Lobería 7 Igual que Deportivo La Dulce Huracán 4 Mataderos 1 Gimnasia y Defensores Todavía no han sumado Muy bien Pero ya van a sumar pronto Peti Placer enorme Bueno Un saludo Y ahí me mandaron mensaje Que dice que este escudo Tiene 7 finales ganadas Tiene 7 jugadas Así que cuando usted tenga un igual Me la mandan Muy bien Ahí está Saludos a todos Esto ha sido el debate Lo que dejó la fecha Esto fue Abrazo de Gol Marilito de Cheire Cubano Fernández Y Gonzalo Fur Ahí está Nos vamos Gracias Walter Marilito de Cheire 89.3 1, 2, 3 Let's go FM La Voz 6 años